Bienvenidos a todos y a todas, un placer estar aquí. Vamos a empezar haciendo tres OMS y luego empezaremos con la profundización y con el comentario de estas tres últimas clases de la naturaleza del alma. Muy bien, vamos a ello. Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas. Hoy estoy yo aquí porque Valentín, por motivos personales, familiares, tenía cosas que hacer, entonces no puede daros la charla él, ser benevolentes conmigo y vamos a ver si podemos repasar y profundizar un poco en estas tres lecciones, la 12, la 13 y la 14. Entonces, deciros que se grabará la videoconferencia, que las preguntas las podéis enviar a Rosa hacia el final y después también se abrirá el chat por si alguien no quiere escribirlas, quiere decirlas. Y nada, bienvenidos, vamos a ello, vamos a ir repasando estas lecciones. Vale, entonces tenemos repaso y profundización de la lección 12, 13 y 14, basadas en el libro Las lecciones de la naturaleza del alma de Lucille Cedercrantz, que es una discípula del maestro Saint Germain. Entonces, la primera, la primera parte es la naturaleza del alma, lección 12, aplicación y encarnación de la verdad, vamos a ver los temas inofensividad, purificación del pensamiento, control de la palabra y digir apropiadamente las emociones y la comunicación de nuestro ser interior a través de la actividad física. Vale, en el libro, en el libro de Lucille Cedercrantz, se nos dice discípulo es aquel que ha llegado a la conciencia de sí mismo como alma y trabaja en el mundo como tal. Y estas instrucciones que se nos van a dar son precisamente para discípulos, estudiantes, en algún nivel del camino espiritual. Entonces, aquellos que se reconocen a sí mismo como alma. Y entonces nos dice, ¿cuál es el primer requisito cuando uno se reconoce a sí mismo como alma? ¿Cómo plasma eso? Lo primero es ser consciente de lo que es tu vibración y del impacto que esa vibración tiene en todos los campos de expresión del alma. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo etérico físico. Y entonces nos dice, lo primero, condición sine qua non, cuando uno se reconoce a sí mismo con el alma, es hacerse inofensivo. Entonces, porque como seres vivos tenemos un impacto vibratorio sobre todas las cosas que hacemos, sobre todos los cuerpos. Ejercemos una frecuencia y esta frecuencia tiene que ser inofensiva. Inofensiva quiere decir que no alteramos la armonía del propósito divino. Entonces, lo primero es trabajarse a uno mismo para ser inofensivo. A ver un momento. Vale, entonces, lo primero que se nos enseña es aspirar. O sea, no se nos pide que seamos inofensivos y ya está, sino que aspiremos a serlo. Y se nos dan diferentes campos de observación para ver cuál es nuestra vibración en esos campos y que podamos hacernos inofensivos. Que nuestra vibración sea armónica y no altere el equilibrio y no altere la voluntad divina, el plan divino. Por lo tanto, lo primero, cuando uno se reconoce con el alma, es ponerse a trabajar en ser inofensivo. Y entonces, nos da cuatro aspectos para que podamos trabajar esa vibración y convertirla en una vibración inofensiva. Es el pensamiento, es la palabra, son las emociones y son los actos. Que hemos de tenerlos bajo un control para que se manifiesten en la verdad de la divinidad. Y todos los vamos a estudiar por separado, ¿vale? Todo tiene un impacto en la vida de lo que hacemos y además lo sabemos. Sabemos que nuestras palabras tienen un impacto, sabemos que nuestras emociones tienen un impacto en nosotros y en los demás. Se trata de trabajar, por lo tanto, tiene que haber una disciplina, tiene que haber un plan de trabajo en el que nos proponemos ser inofensivos y no alterar ese equilibrio. Porque eso es una influencia. Entonces, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y si uno se reconoce como alma, es responsable de ese conocimiento, de ese autoconocimiento. Por lo tanto, hemos de trabajar de una forma proactiva, implicándonos en ser inofensivos. Entonces, nos da cuatro inputs en los que podemos trabajar esto. Uno es el pensamiento. Hemos visto que todo tiene una frecuencia vibratoria y los pensamientos también. Nuestros pensamientos tienen una frecuencia vibratoria. Se van acumulando y se van formando lo que se ha dado en llamar formas de pensamiento. Que son como pensamientos que se van agrupando. Son como formas de pensamiento. Entonces, tienen una actividad determinada y con el tiempo y el espacio, esos pensamientos, esas formas de pensamiento acaban materializándose en el plano físico o impactando en el campo emocional. Entonces, hemos de ser... ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Observar. Observar qué estamos pensando. Y la primera pregunta es, ¿estamos pensando lo que yo quiero transmitir del alma o estoy aceptando los pensamientos que circulan por el mundo? ¿Pienso realmente, desde mi mente concreta, capto los pensamientos del alma a través del cuerpo mental superior o estoy aceptando las cosas que me vienen por la publicidad, las cosas que me vienen por la tradición, por la cultura? ¿Qué es lo que pienso yo? O sea, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? Y eso es lo primero, porque lo que queremos es llegar a transmitir los pensamientos del alma, los pensamientos de la superalma, los pensamientos divinos y manifestarlos en los planos inferiores de la personalidad. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Mis pensamientos son míos o estoy aceptando lo que me dice la tele, lo que me dice el periódico, lo que dice la publicidad, lo que se acepta por tradición? ¿Qué estoy pensando? Bien, entonces, también decir que para llegar a ese plano en el que captamos los pensamientos del alma hay que ser ya, o los pensamientos abstractos, ya hay que haberse trabajado. Entonces, no todos los seres humanos tenemos la capacidad de llegar a adquirir o llegar a recibir esos pensamientos, esas ideas, para luego desarrollarlas a través de la mente concreta, para, entonces, las grandes mentes dan vida a esta forma abstracta, a esta idea abstracta, la convierten en pensamiento en la mente concreta y luego la convierten en palabra y la desarrollan en la forma. Pero la mayoría de la raza no estamos todavía preparados en esto, no está preparada todavía, por lo tanto, aceptamos y encarnamos los pensamientos creados por unos pocos. Y esto puede ser para bien o puede ser para mal. Podemos asumir pensamientos que ya no están de acuerdo o que pudieron servir quizás en algún momento para sobrevivir como especie, pero ya no son válidos para el progreso de la humanidad. Entonces, tenemos que ser críticos y cuestionarnos cuál es el origen de lo que estoy pensando, cuál es la fuente. Cuando los pensamientos o las ideas vienen de un maestro que vemos que es ejemplar en su comportamiento, podemos aceptarlos y desarrollarlos, pero no tenemos por qué aceptar todas las ideas, todos los pensamientos que gente muy poderosa nos está diciendo o nos está haciendo llegar a través de la publicidad, de la televisión, de los medios, incluso cosas culturales que ya no tienen ningún sentido. Así que tenemos, para trabajar la inofensividad, nuestra vibración, lo primero, qué estoy pensando y de dónde proviene mi pensamiento. Porque un pensamiento es una causa de donde se van a originar muchas circunstancias que se van a manifestar no solo en mí, no solo en mi pensamiento concreto, sino en el pensamiento concreto de toda la familia humana. Ahí es donde está la cuestión de la inofensividad. No quiero contribuir a manifestar formas de pensamiento que son contrarias al plan divino, que son contrarias a la manifestación del amor y de la sabiduría. Por lo tanto, contemplar y aplicarse en cuestionarnos de dónde vienen nuestros pensamientos. El segundo punto que se nos propone es la cuestión de la palabra. Una vez el pensamiento está en el plano mental concreto, en el plano ya de las ideas concretas, la palabra es la forma, es donde ese pensamiento toma forma, donde se expresa. Es la primera expresión, digamos, más física o más concreta de un pensamiento. Y nuestras palabras tienen vida propia, las palabras no se olvidan, las palabras no se borran. A nosotros tampoco los pensamientos, porque se forman esas formas de pensamiento que se quedan ahí circulando en todo el cuerpo mental de la humanidad. Pero las palabras no se borran. Tienen un impacto. Y además lo sabemos. Sabemos que a veces hemos dicho palabras que han hecho daño. Sabemos que hemos oído palabras que nos han hecho daño. Entonces, hemos de ser muy conscientes de que el sonido es una vibración y de que las palabras que nosotros emitimos tienen un resultado que acaba siendo plasmado en el cuerpo emocional o en el cuerpo físico. Entonces, aquí hay otra responsabilidad. Claro, cuando hablamos de inofensividad, hablamos desde donde salimos, partimos para ser inofensivos, porque nos reconocemos como alma. Esto es una de las cosas más importantes de esta lección. Nos reconocemos como alma y vamos a trabajar para plasmar eso en todos nuestros cuerpos. Entonces, tenemos la purificación de los pensamientos, pensar y purificar y ver qué pensamientos aceptamos y el uso de la palabra. Es un entrenamiento el uso de la palabra. Una palabra pronunciada no puede ser borrada. Entonces, es muy importante. El maestro Kumar tiene tiene un libro precioso que se llama El libro del sonido donde nos da una guía. Yo tengo aquí algo, voy a leer solamente los enunciados porque es tan maravilloso como él nos da una guía, unas instrucciones relativas al uso de la palabra que en definitiva es relativa al uso del sonido. Porque es la vibración sonora que va impactando en nosotros y en todo nuestro alrededor y va a configurar. Así que hemos de ser muy atentos y además hay una cosa que se nos dice aquí que es que no vamos a poder avanzar hasta que hayamos aprendido esta lección. O sea, el uso de la palabra es condición sine qua non como la inofensividad. Es una condición sine qua non para avanzar en el sendero del discipulado. Y el maestro Kumar en el libro del sonido, os leo solo los enunciados, dice decir la verdad y decirla agradablemente. Esto es muy importante porque a veces decimos yo digo la verdad y resulta que le suelto a una persona bueno, y la hiero, es como si le soltara un puñal. No, no. Hay que decir la verdad, sí, pero hay que decirla de una forma agradable y si no, me callo y aprendo a decirla de una forma agradable. Decir las cosas que no, o sea, no decir las cosas que no son verdades simplemente por ser agradables, amables. A veces hablamos y queremos quedar bien y decimos cosas por quedar bien. No, la palabra es la expresión del pensamiento, la primera materialización del pensamiento en una vibración que choca yo, mis palabras están vibrando y están llegando. Por lo tanto, seamos muy cuidadosos. Esta es una lección y es un trabajo muy, muy importante. Medir las palabras evitando así las innecesarias. Hablamos por demás, decimos la misma cosa 27 veces y dando y girando y girando. Ser precisos en el uso de la palabra al hablar. Ser precisos. Aprendamos el lenguaje. Es nuestra cualidad como reino de la naturaleza. El uso de la palabra. Seamos exquisitos en la utilización del lenguaje. Atesoremos el silencio porque la expresión y la vibración sonora está hecha como la música de silencio, de tempos. Entonces, atesoremos el silencio. Hablemos cuando sea necesario. Sigamos siendo agradables incluso cuando no estamos hablando. Y también la cuestión de los mantras. Los mantras ayudan a purificar la palabra. Nos ponen en la sintonía armónica de la vibración porque estamos hablando de vibraciones, de la vibración sonora que purifica. Entonces, tenemos una segunda parte que es la cuestión de las emociones. Fijaros, estamos bajando por cuerpos, por los cuerpos del alma. Las emociones son un mar, un mar que se desboca y tenemos muy poca comprensión y tenemos una ausencia de una terminología adecuada para hablar de las emociones. Por lo tanto, esta energía astral, esta energía emocional que se pone en movimiento por el pensamiento, por la palabra y por la acción, es el cuerpo emocional, está en medio entre el cuerpo físico etérico y el cuerpo mental recibe impactos de los dos lados. Por lo tanto, es un cuerpo súper activo con una vibración muy importante y entonces, estas fuerzas impactan y crean sobre el sistema sensorial porque las sensaciones son hermosas, sentir amor, sentir alegría, los sentimientos, las sensaciones pero cuando esto se desboca en emociones, entonces, aquí es donde tenemos que trabajar la cuestión de la temperancia. ¿Cuándo sentimos la emoción? Cuando ese pensamiento, cuando esa acción en el plano físico ha tomado ya forma en el cuerpo astral, una forma en el cuerpo astral, en mi cuerpo astral, en tu cuerpo astral, en el montón de emociones que vamos generando constantemente durante el día, crea una órbita que es como humo, que es densa y no nos permite relacionarnos de una forma adecuada con nuestro cuerpo sensorial de sensaciones y emoción y con el cuerpo sensorial y de emoción de los otros seres y eso crea como una como una agua estancada que lleva a pudrirse en ocasiones y lo vemos a veces en la sociedad en la humanidad hay como unas olas emocionales que acaban a veces muchas veces en tragedia entonces esto es también una responsabilidad entonces el cuerpo porque todo lo que nos pasa a nosotros lo proyectamos hacia afuera hacia el cuerpo mental hacia el cuerpo emocional de toda la humanidad de la humanidad es una parte es un reino de los muchos que hay que también influyen en los reinos inferiores por lo tanto eso es una responsabilidad el cuerpo emocional hemos de purificarlo hay tantas formas astrales que a veces nos cegamos y toda forma astral acaba manifestándose en tiempo y espacio según es lo que decíamos a veces de pronto recorren olas emocionales por la sociedad y eso es uno de los grandes problemas del mundo se pueden crear tragedias se pueden crear problemas esos pensamientos esas corrientes energéticas de pensamiento tienen un impacto en el cuerpo emocional y de pronto ocurren cosas que después nos arrepentimos como humanidad de que hayan sucedido entonces aquí es otro punto importante la cuestión de las emociones es a nivel emocional es desarrollar el gusto por lo superior es desarrollar sentirnos alegres sentirnos equilibrados sentirnos emocionalmente estables y aportar eso a los demás seres humanos es trabajar la empatía antes de enfadarnos con alguien pensar en qué lugar está y seguramente si nosotros estuviéramos en su lugar con su historia estaríamos haciendo con su grado de desarrollo nosotros estaríamos haciendo eso cómo podemos en lugar de enfadarnos en lugar de crear una emoción cómo podemos contribuir a que vuelva la armonía al cuerpo emocional de esa persona hay niebla en lugar de crear niebla ruido por lo tanto fijaros la necesidad de limpiar como las aguas estancadas hay que hacer que circule y qué es lo que se nos propone pues adoptar una acción de disciplina positiva a través de la amabilidad la cordialidad la ley del amor ver en cada situación cómo podemos ser amables cómo podemos ser empáticos cómo podemos trabajar la cordialidad que el cuerpo emocional que nuestras emociones nos sirvan para comprender para penetrar en lo profundo de los sentimientos para sentir como los demás sienten y para poder expresar cómo sentimos nosotros desde el corazón es la sede de las emociones está en el corazón pero que sean algo empático algo cordial y aquí de nuevo necesitamos una disciplina cuando un sentimiento una emoción se nos está disparando en ese momento hay que parar hay que parar y hay que saber parar ya que hace falta una disciplina una disciplina significa crear un ritmo que cambie luego con los rayos lo veremos el séptimo rayo que es el rayo del ritmo y del ritual se trabaja así es el que establece las cosas entonces como a través del ritmo a través de esa disciplina para materializar algo podemos entrar en cambiar nuestro cuerpo emocional lo cual es un gran es una aportación importante a la limpieza de todas las aguas astrales de la de la humanidad fijaros fijaros si yo en un en un en un cubo de agua sucia abro el grifo y dejo que entre agua limpia con el tiempo irá saliendo todo el agua sucia y quedará el agua limpia y esa puede ser mi aportación entonces somos responsables de eso porque hemos dicho que éramos aspirantes que nos reconocemos como alma entonces vamos a aportar eso el alma aporta a la vida y después tenemos la cuestión de la la cualidad de nuestro ser a nivel físico también toda actividad física tiene un impacto tiene una frecuencia en nuestro entorno entonces cuando que se nos recomienda para trabajar en esto hemos visto los pensamientos es ver dónde provienen los pensamientos son los pensamientos que provienen a través de mi alma a través de seres elevados son los pensamientos que yo quiero tener qué hago con mi palabra cómo hablo qué expreso cómo siento cómo comprendo cómo empatizo para trabajar el aspecto emocional y a nivel de actividad física se nos dice parar parar un momento vivimos hacia afuera vivimos el mundo del cuerpo físico el mundo de la actividad física ya lo dice esa actividad por ejemplo esa acción es hacer es hacer es hacer entonces entramos en una rueda que parecemos un háster haciendo 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 un momento vamos a parar vamos a detenernos entonces se nos dice cuando se detiene la actividad física el tiempo suficiente para contemplar el significado interno del instrumento y todas las partes todas las partes son todos los cuerpos son mi personalidad y es mi conexión para establecerme como alma es para para la actividad física es vuelve a casa vamos a volver a casa estamos siempre en la oficina estamos siempre trabajando vuelve a casa y ahí respira y a partir de ahí vamos a ver cómo podemos nuestra actividad física modularla de otra manera vale entonces se nos dice esperar que no veo vale entonces se nos dice fijaros tenemos los sentidos físicos que son nuestros instrumentos para relacionarnos con el mundo exterior pues el gusto el tacto la vista el oído entonces cuando paramos y reconocemos nuestro que somos más que esa actividad que somos un ser viviente y vivimos en otros planos de existencia en el plano emocional en el plano mental se despiertan los sentidos internos porque si hay un mundo interno tiene que haber una manera una vista interna un oído interno un gusto interno ¿sí? y entonces como entonces cuando paras a nivel externo y te vuelves hacia adentro y te quedas quieto esos sentidos empiezan a despertarse empiezas a escuchar a nivel interno empiezas a tener a tener conciencia de la telepatía empiezas a sentir a nivel interno y con el tiempo contactas con tu con tu alma entonces tenemos que parar a nivel físico se nos pide eso que paremos nos relajemos y empecemos a dar esta esta meditación para poder sentir nuestro interior no solo nuestro interior no solo nuestras acciones sino también empezar a tener una conexión con este con este mundo interior y la pregunta bueno es como como lo cambio nos han dado ya claves nos han dicho a nivel mental cuestionate y mira qué es lo que estás pensando a nivel de la palabra como expresión del mundo mental es cómo hablo qué digo qué no digo a nivel emocional es cómo calmo esas aguas emocionales y a nivel físico es paro me detengo y veo cuáles son mis instrumentos como alma para relacionarme con el mundo exterior y con el mundo interior se nos ha dado la clave para qué para ser inofensivos para no romper el equilibrio del bien divino para no romper el equilibrio del pensamiento y la manifestación de la divinidad para participar en esa armonía entonces eso es la inofensividad no romper la armonía entonces aquí se nos da en esta lección se nos da una un pensamiento simiente para integrar estos cuatro estos cuatro aspectos para llegar a la inofensividad uno que dice soy alma esto es me reconozco me reconozco como lo que soy y resueno en tiempo y espacio como un acorde armónico soy no soy inofensivo soy un acorde armónico no soy una algo que suena mal dentro de esta sinfonía dentro de esta música soy un acorde armónico y yo soy el verbo hecho carne esto es en pensamiento en palabra en sentimiento y en acción soy el verbo divino hecho carne y esto es lo que se nos da y se nos ayuda para trabajar una vez nos reconocemos como alma como seres inofensivos para trabajar la inofensividad bien entonces vamos a la lección 13 que nos da un poco la naturaleza de nuestro cuerpo etérico y nos habla un poco de estos instrumentos de los chakras y sobre todo vamos a hablar del cuerpo etérico y una meditación que está en el libro la tocaremos solo un poquito solo como llegar a ella después la podéis ver en el libro es muy interesante es una propuesta muy 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 bonita una belleza increíble bien entonces se nos dice que una vez queremos estamos trabajando por la inofensividad hay un propósito nosotros entramos en el camino de la luz en el camino del discipulado o pretendemos entrar en él por un propósito para meditar a nivel ocultista tiene que haber un propósito y este propósito es la aspiración de ser bien la naturaleza del alma es amor por lo tanto el amor es el servidor de la vida entonces para tenemos que tener esa aspiración de servir no dañar y además vamos a servir vamos a ser útiles entonces quizá al principio esto es un poco difícil porque claro venimos del mundo externo estamos todavía emocional todavía estamos trabajando la emoción la palabra la mente se nos cuelan ideas que no son se nos escapan las emociones entonces resulta difícil pero cuando hay la motivación de contribuir de forma astruista cuando esto se da es que el alma ya ha enviado una lucecita porque la aspiración de servir es como un toque de luz del alma entonces ya cuando llegamos a ese aspecto ya no es una disciplina dura al contrario es un como llegar a casa conectar con el alma que soy establecerme en el mundo del alma y respiro y aquí estoy en casa es mi hogar y después salgo al mundo a ser y a ser útil para contribuir al bien común ¿sí? entonces al principio pues claro hay poco fruto porque la la personalidad no está orientada hacia el alma entonces lo primero es orientarnos hacia el alma para que el alma de esa chispa nazca en nosotros esa necesidad de servir y entonces ya habremos conectado entonces entonces claro que hay que hacer hay que hacer ajustes como siempre tenemos que hacer ajustes porque estamos intentando cambiar de una manera estructurada fijada en ser un ser de luz y que va a tener otra manera de expresarle estamos cambiando nuestra frecuencia vibratoria para ser inofensivos en cuanto a la vibración que emitimos pero también para vibrar en otros niveles de expresión por lo tanto tenemos que hacer ajustes internos ¿cómo podemos hacer estos ajustes internos? bueno pues conociendo nuestro instrumento perdón bueno sí nuestro instrumento el instrumento del alma el alma tiene varios cuerpos a través de los que se expresa estos cuerpos son el cuerpo mental el cuerpo astral y el cuerpo etérico digamos aquí que el cuerpo físico no es un principio porque es la cristalización de lo que se da en el cuerpo etérico que el cuerpo etérico es como una matriz es como un molde que se precipita allí la materia se cristaliza y entonces es el cuerpo físico el mundo con el que nos movemos en la acción es como un precipitado de las formas etéricas entonces para trabajar no vamos a trabajar en él directamente vamos a trabajar en el cuerpo etérico para trabajar en el molde para trabajar en la raíz entonces vamos a ver sobre todo esto que el cuerpo físico es una apariencia un efecto una condensación de un cierto sentido del cuerpo etérico como una cristalización cuando se va perfeccionando el cuerpo etérico el cuerpo físico va elevando su nivel vibratorio por lo tanto como nuestro interés es trabajar con el cuerpo etérico con el cuerpo emocional y con el cuerpo mental bastante de lo que hemos trabajado en la lección anterior nos va a ayudar en el cuerpo mental en el cuerpo físico y en el cuerpo emocional el cuerpo etérico de todos los seres interpreneta lo que llamamos la forma del espacio no tengo yo un cuerpo físico individual hay perdón un cuerpo físico un cuerpo etérico sino que hay un cuerpo etérico que interpreneta todo y me sirve como canales de comunicación donde hay muchas líneas de fuerza eso está por todas partes y aparte yo tengo mi propia configuración mi propio molde donde se transmiten todas esas energías estos canales funcionan en las dos direcciones o sea aquí es donde yo recibo a través del cuerpo etérico es donde yo recibo los impactos emocionales y los impactos mentales y también donde yo a través de mi cuerpo etérico vuelco hacia el exterior y hacia el cuerpo etérico de toda la de la de la tierra de la humanidad del planeta el cuerpo etérico total mis emociones mis sentimientos y mis pensamientos y por eso después se van formando esos cuerpos mentales esos cuerpos esos aspectos emocionales esto circula por unos tubos que se llaman nadis también donde se cruzan hay miles hay muchísimas nadis que circulan por todo el cuerpo donde se cruzan hay varios vórtices de energía donde se cruzan varios pues se condensa y es como un punto clave donde se concentran muchos se crean como remolinos energéticos y los siete chakras principales o los siete centros principales serían eso como una configuración importante de diferentes canales entonces nuestros pensamientos entran a través de nuestra red etérica y van sobre todo a nuestro cerebro a nuestro cuerpo mental y a nuestro sistema a nivel físico a nivel cerebral es como se plasman entonces la energía sigue al pensamiento la forma humana subyacen y están relacionadas con el cerebro y con el sistema nervioso y desde esta red el cuerpo etérico llega a todos los átimos del físico a través de estas confluencias entran por estos vórtices de energía y se distribuyen a nivel zonal o a nivel etérico se van relacionando esta red etérica aquí la vemos está relacionada con las glándulas endocrinas y los centros y los plexos nerviosos pero todo esto llega a través de la red etérica el cuerpo etérico y estos vórtices de energía no están en el cuerpo enganchados sino que están a unos centímetros en función de la evolución espiritual de la persona este cuerpo etérico tiene un campo más amplio desde unos pocos centímetros a por ejemplo maestros que en su aura en su cuerpo etérico boom amplían e influyen vibratoriamente a todas las personas que entran dentro de ese campo etérico bueno en nosotros a nivel físico se expresan a través del sistema nervioso y de las glándulas endocrinas aquí las hemos visto vale voy a ir pasando por el tiempo vale o sea importante no están en el físico vale entonces cuando el cuerpo etérico está más desarrollado la cualidad de las energías salientes y entrantes son mejores entonces asimilamos y comunicamos mejor nos vamos trabajando y podemos proyectar hacia afuera y recibir a través de este cuerpo etérico más cualidad que cantidad estos son los chakras vamos a ir vamos a ir viéndolos uno a uno pero yo entiendo que ya ya los conocéis entonces bueno no existen en el cuerpo físico se localizan a unos centímetros entonces tenemos el chaca del centro coronario que se localiza en la cabeza está relacionado con la pineal o la epífisis y pone en contacto aquí es lo importante de lo que se nos dice en esta en esta lección que pone en contacto la personalidad con el alma trascendente este centro es el que va a poner en contacto porque este es el receptor del alma espiritual del alma trascendente permanece inactivo en la mayoría de los hombres en la mayoría de los seres humanos hasta que nos proponemos ascender en ese camino espiritual hasta que hacemos el trabajo necesario para que nuestra alma que está en meditación profunda nos mire y nos toque y entonces establezcamos la comunicación entonces este centro va a ser el de comunicación con el alma trascendente después tenemos el centro ajna que se localiza aquí detrás ay perdón sí aquí en la cabeza casi todos están en la espalda menos el de la cabeza y el de y el ajna este centro ajna está bastante inactivo pero es el que coordina la triple personalidad está bastante inactivo hasta que la personalidad es una entidad coordinada esto es cuerpo emocional mental y etérico están alineados y la personalidad es la que coordina estos tres campos de expresión es un juego un papel importante en el alineamiento del alma con la mente y el cerebro porque va a ser como el centro distribuidor esto contacta con el alma este es el que va a distribuir recibir y traducir eso a todos a todos los chakras inferiores a todos los cuerpos inferiores por lo tanto es un centro muy importante es un centro de coordinación después tenemos el centro laríngeo que lleva las bueno se expresa a través de las glándulas tiroides y parateroides es un contante es un centro donde la palabra se expresa por lo tanto tiene que ver bastante con el mundo intelectual y con el mundo de la creación a nivel intelectual a nivel mental y conecta esto con la mente inferior que es la mente que concreta los pensamientos que les da una forma hacia el plano físico y también como centro receptor la telepatía puede llegar a través de este centro la conexión porque es sentir las palabras de otras personas de otros seres de otros reinos conectarnos luego tenemos el centro cardíaco a ver este centro es muy importante porque es está a nivel de la columna vertebral está alimenta al cuerpo físico con la energía vital mediante el corazón a nivel físico y la corriente sanguínea pero pone al individuo nos pone a nosotros en contacto con todo con todo el amor superior por lo tanto es la puerta de entrada a todo el sistema energético vamos a coordinarlo después con el cuerpo con el ajna ¿verdad? aquí se nos propone que lo coordinemos después con el ajna pero ¿cómo vamos a entrar? vamos a entrar por el corazón vamos a entrar lo pone las energías que fluyen a través de este centro impulsan nos impulsan a buscar y establecer las relaciones para aspirar a lo superior esta es la puerta de entrada ¿y cuál es la llave que abre esta puerta? la inofensividad el trabajo con la inofensividad entrar por aquí entrar querer aspirar querer ser elevados hacia la superior es lo que nos va después a permitir coordinar desde el centro ajna después tenemos el centro del plexo solar que son los tres centros inferiores los pasamos rápido pero son los centros que nos han ayudado a llegar a la humanidad donde estamos ahora estamos pretendiendo dar un salto evolutivo del centro del plexo solar que es un plexo de lucha de superación física de superación mental de relaciones pero todo con un gran impacto emocional entonces ahora es el momento de superar eso y reemplazarlo de ascender hacia el hacia el hacia el corazón es como si fueran lotos como si fueran flores ahora estamos mirando hacia abajo y ahora nuestra mirada nuestra aspiración tiene que ser ascender entrando por el corazón y ascendiendo hacia los centros superiores tenemos este plexo solar después tenemos el centro sacro sexual que también están todos a unos 6-7 centímetros este está unos 6-7 centímetros debajo de la cintura y nos proporciona la energía para los órganos de reproducción física y las relaciones sexuales también que eventualmente tiene que ser ascendido al centro de la garganta para que la creación sea intelectual sea mental sea creativa sea una creación enfocada en los mundos superiores que permita manifestar a través de la palabra a través de esta creatividad del arte de la comunicación las ideas de los planos superiores y después tenemos el centro sacro este muladhara que donde está la kundalini aquí le llaman centro kundalini que es tan potente la fuerza de la kundalini es la fuerza de la creación en estado primitivo entonces mejor no hagamos nada porque esto sería como jugar con fuego no despertemos o sea el despertar de estas energías es el último centro en el que se debe despertar debemos ser ayudados siempre por un maestro para despertar este centro porque es como si pusiéramos 27.000 volcanes en erupción de golpe entonces ahí hay mucho misterio es una fuerza fuerte tengamos en cuenta que eso nos ha ayudado que es eso una de las fuerzas que nos ha traído a la manifestación pero es como trabajar con el fuego cuando aprendamos a trabajar con el fuego podremos trabajar con el fuego y en este caso nos enseñará un maestro a trabajar con el fuego cuando esas energías son conocidas las energías que están en el centro sacro en el primer centro las energías de la kundalini se ascienden hasta el centro agna bueno también tenemos 21 chakras inferiores menores perdón que son esos como canales donde se han ido encontrando todos estos nadis que hemos ido hablando y donde se cuentan unos cuantos más son como vórtices de energía tenemos por ejemplo los de las manos para trabajar todas las energías cuando queremos trabajar la sanación es de los pezones por ejemplo cuando damos de mamar las mujeres pero son como centros distribuidores de energía del organismo bien entonces el cuerpo etérico es la forma sustancial del alma hemos visto a través de estos centros entran en el espacio del cuerpo etérico físico personal y entonces esta alma tiene tres dimensiones que es el alma espiritual trascendente que podríamos decir que se enfocaría en el centro de la cabeza el alma humana que se enfocaría en el centro del corazón y los centros relacionados con él como la garganta y el alma animal que se encuentra en el plexo solar y los centros relacionados estos para trabajar hemos de sintetizarlos para trabajar con los centros interiores mejor no trabajar directamente en ellos vamos a trabajar a través del cuerpo etérico físico del cuerpo físico lo que hemos hecho la primera la lección 12 que hemos visto trabajar a nivel del impacto físico a nivel del impacto emocional y a nivel del impacto mental y de la palabra así vamos a coordinar y purificar los centros inferiores entonces empezamos ese trabajo de síntesis y para que la personalidad se integre entonces cuando la personalidad se integra la naturaleza mental astral y física funcionan como una y responden al alma eso es lo que queremos entonces el primer objetivo es integrar esta personalidad para centralizarnos en el centro agna que va a ser el centro que nos va a comunicar con los aspectos superiores entonces aquí todo lo que hemos visto para dominar las fuerzas físicas y emocionales y centrarnos en el centro agna nuestra meditación en el centro en este centro entramos por el corazón y ascendemos para coordinar todos los centros inferiores desde el agna y meditamos aquí en este centro cuando ya nos hemos establecido en este centro ya es nuestra casa ya hemos entrado en el corazón ya hemos trabajado o estamos en ello trabajando la empatía a nivel emocional el comprender la palabra las ideas mi vibración y mi impacto a nivel físico cuando yo estoy trabajando la inofensividad ya me estoy coordinando ya soy una personalidad coordinada ya resido en el agna como centro de control como centro que va a establecer un puente hacia el centro donde el alma se está expresando puedo establecer cuando ya estoy cómoda allí puedo establecer un triángulo con centros en la esfera del centro agna y del centro de la cabeza para conectar definitivamente el centro agna con el centro de la de la cabeza entonces tenemos el centro agna creamos este triángulo es el centro agna el centro coronario que hemos visto crearse del alma espiritual y esto no se convierte hasta que no se utiliza de una forma consciente vimos que el centro coronario nos activaba hasta que el alma no se comunicaba con nosotros el centro agna no se activaba hasta que la personalidad no estaba coordinada y entonces vamos a trabajar un triángulo con esta cueva de brachma que está aquí es como que se activa es como si se activara este circuito que sirve como puente entre el centro coronario y el centro de la cabeza aquí es donde podemos ya establecer vale ahora sí sin darme cuenta me he tocado algo y me he silenciado lo que decía de este punto esto lo habéis oído se ha oído lo del centro de la caverna la cueva esta del oso que salía en la meditación del año pasado en las meditaciones de luna llena y luna nueva salía esta cueva del oso es esto activar esa cueva del oso para coordinarnos entonces podemos entrar a través de aquí en esta cueva en esa meditación profunda y entonces podemos establecer de una forma consciente el contacto con el alma y el alma responde porque ya hemos integrado la personalidad que estamos trabajando la inofensividad y entonces este alma que siempre está en meditación profunda responde bien entonces a través de esta respuesta del alma empezamos a adquirir a recibir las ideas del alma y esas mismas ideas se pueden manifestar a través de nuestra red etérica y de todos nuestros cuerpos emocional mental y físico porque están purificados porque nos hemos disciplinado y hemos trabajado esto vale entonces aquí Pilar perdona no se te oye no sé que toco no sé que toco pero me silencio disculparme bueno y ahora vamos a ver en todo en todo esto de la armonía y de la sí de la armonía la cuestión del cuarto rayo y los rayos en el ser humano nosotros como alma que se expresa como ser humano como personalidad tenemos cualidades ¿verdad? hay una hay tres cualidades primordiales estas tres cualidades serían los del aspecto que son las cualidades creadoras que serían el primero segundo y tercer rayo que son voluntad poder amor sabiduría inteligencia activa manifestación conocimiento y esto es los rayos del propósito que manifiestan el propósito y después hay cuatro rayos cuatro rayos menores o cuatro rayos de atributo que cualifican que le dan color que resaltan estos tres aspectos de voluntad de amor y de inteligencia entonces de este triángulo básico se derivarían estos cuatro tonos que le dan como unos tonos un resalte de esos aspectos de amor de inteligencia y de voluntad entonces nos dicen que el primer rayo ay perdón el cuarto rayo la armonía a través del conflicto es una expresión un resaltar de el segundo rayo de amor sabiduría el quinto rayo sería conocimiento concreto sería del tercer rayo inteligencia activa el sexto rayo devoción ideal se derivaría del segundo rayo amor sabiduría y el séptimo rayo magia ceremonial orden tan importante en todo lo que hemos visto en los dos aspectos en las dos lecciones anteriores para poder llevarlo a la práctica se derivaría del primer rayo de voluntad y de poder entonces estas cuatro expresiones surgen e impactan sobre porque son cualidades yo si tengo una cualidad de segundo rayo voy a tener esa tendencia a expresarme o en el amor y en la sabiduría si estoy más o menos trabajada como personalidad y he conectado o intento estar en el camino otra persona que otro ser humano que no esté avanzado por decirlo de alguna manera o que no esté no se haya autodisciplinado de su autoconocimiento pues a lo mejor el amor sabiduría lo utiliza se expresa como una capacidad de atracción como una capacidad cierta más o menos empáticas entonces estas cuatro frecuencias que habla se expresan con una cierta facilidad en el ser humano entonces aquí nos pone la importancia de averiguar cuáles son nuestro equipo de cualidades y hay cinco cualidades que es imprescindible conocer una es el rayo del alma pero esto ocurre y se conoce cuando el alma conectamos con todo el trabajo que hemos hecho cuando conectamos cuando el alma se expresa entonces conocemos nuestro rayo de alma pero tenemos una personalidad que funciona como con su cualidad tiene un rayo tenemos un cuerpo mental un cuerpo emocional y un cuerpo físico que también tienen cada uno una cualidad o rayo por lo tanto esto es lo que tenemos que conocer tenemos que ver cuáles son esas cualidades en cada uno de estos cuerpos porque esto nos va a ayudar a saber cómo podemos servir mejor en el campo del servicio cómo podemos expresarnos mejor también para comprender que las otras personas son diferentes y tienen otras cualidades entonces su cuerpo emocional es diferente del mío y no le puedo exigir y tengo que ser comprensivo en ese sentido entonces aquí nos pone un ejemplo muy interesante y nos lo da en dos vertientes entre una persona que ya es un discípulo con un rayo de alma de segundo rayo una personalidad ya integrada como primer rayo un rayo de cuerpo mental un rayo de cuerpo mental al cuatro un emocional de sexto y un cuerpo físico de séptimo entonces nos dice vale esta persona como ya es un discípulo ya tiene una personalidad integrada pues le va a resultar bastante fácil expresar a través de su cuerpo emocional y de su cuerpo de su cuerpo mental y de su cuerpo emocional que son rayos afines al segundo rayo expresar este segundo rayo y también la personalidad de primer rayo le va a dar un cierto dinamismo pero fijaros que siempre los problemas están en la personalidad y en los rayos inferiores al alma ahí es donde está el trabajo el rayo del alma es un atributo que se va a expresar cuando se expresa en todo su esplendor pero los otros rayos son los que tenemos que trabajar y en este caso de esta persona que ya es un discípulo discípula va a tener que trabajar e integrar la actividad del primer rayo y la manifestación y concretización en la forma del segundo rayo ese trabajo que va a realizar en esta encarnación con este primero y séptimo rayo le va a llevar a que su alma se exprese con mayor dinamismo ese segundo rayo y exprese y sea mucho más útil en el campo emocional físico mental en el campo de la expresión que tenemos muchísimo mejor o sea esa es la lección que tenemos que tiene que aprender esta persona con estas energías sin embargo si la persona no es una no tiene bueno es lo que dice aquí una actividad dinámica pero cuando la persona no es evolucionada bueno va a tener una cierta armonía una cierta devoción y va a tener una cierta relación empática pero va a tener un problema a nivel de la personalidad con el primer rayo porque va a ser muy impositiva esa personalidad va a querer manifestarse puede querer manipular y entonces va a crear problemas con sus relaciones y esto que nos está indicando algo muy bonito y es que según el nivel evolutivo tú vas a manifestar estas cualidades de una forma de otra el trabajo siempre va a estar en los campos de la personalidad del emocional del mental y del físico bien entonces en esta el cuarto rayo que es armonía a través del del conflicto que es belleza que es arte aquí nos dice no es de las artes escénicas no es de las artes artísticas porque vamos a trabajar aquí el aspecto de armonía aunque no lo tengamos en nuestro cuadro lo tenemos porque la humanidad es de cuarto rayo el alma de la humanidad es de cuarto rayo por lo tanto es un rayo que lo conocemos fijaros como es la humanidad en su evolución armonía conseguimos armonizarnos después del conflicto tenemos guerras tenemos conflictos entre nosotros con los otros reinos y acabamos dando un salto cualitativo a través de ellos y nos armonizamos y escalamos un nivel de evolución superior como 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 humanidad entonces aquí es esto armonizar esos opuestos el yin y el yang el bien y el mal el péndulo que oscila solo cuando si el péndulo está oscilando cuando ascendemos al punto superior podemos estar en la línea del medio y ver la oscilación donde todo esto puede estar integrado y ese es el trabajo del cuarto rayo a nivel de la humanidad armonizar los opuestos armonizar el conflicto y que cada vez sea menos necesario el conflicto y cada vez más la armonía y que nos lleva hacia la belleza hacia el arte que es la la experiencia de la sabiduría el arte y la belleza la experiencia de la belleza es es la experimentación en la práctica viva de lo que es el cuarto rayo de lo que es la vida del alma y hay una frase que dice que seamos ascendidos hasta los reinos de la belleza donde es la experiencia del plano búdico bueno esto es lo que hemos dicho del bien del mal y debemos tomar el camino de en medio como hizo Buda como han hecho todos los grandes maestros que no juzgan Jesús no juzgaba Jesús no condenaba el pecado pero jamás condenó a los pecadores y eso es muy importante porque ahí es donde está el amor ahí es donde está el plano que te eleva de lo que debes hacer lo que no debes hacer pero te elevas y no juzgar y volver hacia la verdad que todo nuestro sistema de pensamiento esté basado en esa verdad original el pensamiento siguiente que nos deja esta experiencia con el cuarto rayo en concreto con su aspecto de armonía es aspiro a sentir lo que decíamos la belleza la frecuencia del sonido silencioso del alma espiritual trascendente aspiro a llegar a los reinos de la belleza y aspiro a entender su significado por lo tanto lo integro lo experimento lo manifiesto eso es el arte de la vida aspiro a entender su significado y a reproducirlo armoniosamente dentro del mundo de la personalidad por lo tanto experimentando entendiendo que esta vibración esta armonía es un atributo del alma por lo tanto expresa el amor divino este sería el pensamiento simiente que resumiría como trabajar con este cuarto rayo en su aspecto de armonización bueno pues ya está creo que me he alargado un poco he intentado ir haciéndolo lo más ligero posible y a partir de ahora si tenéis alguna pregunta pues Rosa me las dará o me las diréis y luego si puedo os la contesto y si no puedo pues me la me la apuntaré y le pasaré la respuesta a Valentín para que la semana que viene os la haga llegar o Rosa os la haga llegar a través de mi correo o como como pueda bueno y muchas gracias por vuestra vuestra atención ahora os voy a ver muchas gracias Pilar por tu exposición os he puesto en el chat ya el PDF de la clase que ha hecho Pilar y recordaros que hemos añadido nuevos documentos en la web de Basanta hemos añadido los rayos de los discípulos del maestro tibetano el libro del discipulado de la nueva era y unos apuntes también de combinaciones de rayos y alma yo ahora os lo pondré también en el chat pero a las personas que os lo envío por correo electrónico esta noche ya no pero mañana os enviaré un correo con todos los documentos nuevos vale y los que queráis podéis acceder ya a la web de que estarán puestos he abierto también los micros para que podáis hacer las preguntas que queráis no hay preguntas no de momento en el chat no hay preguntas no sé o si queréis que podamos desarrollar si puedo algún aspecto de los que se han desarrollado tanto de esta parte primera de la inofensividad como la parte del conocimiento del cuerpo etérico y sus mecanismos o la parte de la armonía de los rayos yo sé que después habéis hecho dos clases más sobre los rayos y también de alguna manera para poder verlos en vuestra carta astral creo si queréis que desarrolle si puedo algún aspecto más hay una pregunta en el chat nos preguntan ¿cuál es la ley del amor? no sé muy bien cómo explicarlo el amor es el propósito y se sirve la ley del amor es la ley hacia el bien hacia la inclusión hacia la aceptación hacia el no juzgar y hacia el servicio eso sería cómo se manifestaría como ley pero la ley el amor es el propósito del alma y es el propósito del sistema solar cuando hablábamos de los rayos decíamos todo tiene estos cinco rayos que hemos visto que están en nuestro equipo pero todo tiene una cualidad los rayos son las cualidades de lo divino entonces el sistema solar nuestro sistema solar nuestro sol es de segundo rayo por lo tanto el propósito del sol es el amor y esto lo podemos ver en cómo nutre la tierra como todo depende de él como toda la energía como todo cuanto crece en la tierra es por gracia es gracias al sol si el sol se apagara todo desaparecería en pocos meses creo que está calculado que en unos tres meses si el sol dejara de brillar en unos tres meses todo desaparecería entonces es amor es amor puro está trabajando está manifestando está sublimando el amor entonces el amor es el propósito el propósito del alma que es un rayo del sol es una expresión es una chispa divina es una chispa de este sol no sol físico sino sol de este segundo rayo todo cuanto existe debajo del sol tiene la cualidad del segundo rayo por lo tanto la naturaleza del alma es el amor el propósito del alma es el amor la ley del alma porque una ley es algo que hay que cumplir es el amor y es manifestarlo a través de las cosas que hemos visto de la inofensividad eso es lo primero lo primero es no dañar esto hasta en los tratados de medicina lo primero que hace un médico es jurar el juramento hipocrático prima non nocere lo primero es no dañar y ahí es donde está nuestro trabajo eso sería la primera ley del amor no voy a hacer daño me voy a trabajar me voy a transmutar me voy a cambiar para no dañar a mi entorno para no romper el equilibrio y después ya cómo utilizo mis cuerpos para manifestar el amor y cumplir entonces sus leyes que es servir dar acoger nutrir esas serían entiendo otra pregunta Pilar la ley de la paradoja es difícil de entenderla nos la podrías explicar un poquito más sí también para mí es difícil de entenderla porque se basa en eso se baja se pasa en dos cosas que aparentemente son opuestas o sea que son opuestas realidad no realidad es como decir todo cuanto existe es verdad pero sin embargo nos dicen todo lo que está manifestado todo lo que es físico es simplemente una cristalización de un cuerpo etérico o sea esto que yo tengo después se deshará cuando yo desencarne y dejará de ser la materia volverá a la materia los cuatro elementos volverán a los cuatro elementos por lo tanto no es real como tal lo que son reales son los elementos es la tierra es el agua el fuego todo esto que hay en mí pero sin embargo yo lo estoy viendo entonces es es el bien es el mal ¿qué hay? es la paradoja sin embargo todo es real y todo es irreal al mismo tiempo pero todo existe hay una hay una hay una reconciliación en el antes de que algo se manifiesta antes de que algo de que surja esa manifestación esa forma esa voluntad esa cualidad y esa forma allí no hay paradojas cuando inicia la manifestación en el nivel que sea empieza a ver la polaridad lo que es lo que no es el bien y el mal el día la noche que parece que son irreconciliables pero en realidad no lo son porque tienen la misma esencia están ahí están en la vida están en la seguida entonces la reconciliación de la paradoja a mi entender porque para mí también a veces me cuesta expresarlo está en la seguida en lo que es que aparece parece que no es cuando se manifiesta siguiente pregunta Pilar Jesús sacó a los mercaderes del templo lo digo porque a veces hay que hacer algo ante las injusticias cómo podemos ser inofensivos en estas situaciones yo entiendo que Jesús sacó a los mercaderes del templo porque esa era la manera en la que ellos podían el lenguaje en el que ellos podían entender lo que él quería decir no porque Jesús utilizara ese lenguaje sino porque utilizó ese lenguaje porque era el lenguaje que podían entender entonces les cogió los tenderetes y se los quitó para hacerles ver que un templo no es un lugar de mercadeo no es un mercado un templo es un lugar de oración de recogimiento es un lugar de aspiración entonces él utilizó el medio en el que lo podían entender la cuestión es si es necesario hacer eso si ahora él lo haría así la pregunta es esa porque quizás han pasado dos mil años y quizás empieza a haber otras maneras quizás ha habido guerras que han sido necesarias para la humanidad o culturas como la cultura romana que ha sido una cultura de primer rayo con mucha voluntad con mucho poder pero sirvieron para 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 culturizar todo un continente sin embargo ahora eso es necesario la pregunta es esa la pregunta no es si hay que es necesario utilizar y si puedo hacerlo sin que eso tenga sin utilizar cosas no amorosas cosas no armónicas encontrar la manera y ese es el paso que tenemos que hacer ahora entiendo en esta nueva hora nueva era utilizar medios para expresar y materializar que no sean dañinos que a veces hemos de ponernos enérgicos sí pero eso no significa que tengamos que dañar Jesús no le hizo daño a nadie simplemente le retiró le dijo fuera de aquí no hizo daño a nadie cogió los tenderetes y los puso fuera para que ellos vieran en un lenguaje que entendían porque era su lenguaje que un templo no es un lugar de mercado yo lo veo un poco así hay que adecuar el mensaje pero siempre intentando ser lo más inofensivos posibles otra pregunta pelar ¿cómo podemos entender que una persona tenga tres rayos de alma? yo no de alma tres rayos de alma de alma solo hay uno que yo sepa además el alma no cambia así como la personalidad el cuerpo físico el cuerpo emocional el cuerpo mental cambian de energía de cualidad de rayo en cada encarnación porque hemos visto que son los rayos que venimos a trabajar el cuerpo del alma el alma no cambia de rayo en muchísimas muchísimas encarnaciones porque los propósitos del alma no tienen una vida de duración tienen muchas vidas porque son cosas muy profundas son manifestaciones muy profundas hasta que el alma puede manifestarse como tal su cualidad de segundo rayo de primer rayo en el mundo en la en todos los aspectos en la persona a través de una personalidad coordinada de un cuerpo emocional de un cuerpo mental y de un cuerpo físico etérico físico pasan miles y miles de vidas pueden pasar entonces yo que yo sepa el alma no cambia en una vida desde luego no comenta que le salen las tabulaciones en que no lo sé qué tabulaciones son María si quieres abrir el micrófono y explicarlo para que lo pueda entender mejor Pilar no te oigo María ábrete el micrófono y si no pues se las pudiera ver no te oigo María en las tabulaciones que son de las del tibetano del maestro tibetano que habéis recibido y ahora ahora ya ya puedo hablar es que estaba silenciada el anfitrión me había silenciado en las tabulaciones de rayos signos y planetas por ejemplo Sagitario y Capricornio tienen tres rayos no pero tú tienes uno esa es la posibilidad lo que yo he leído y lo que he estado escuchando porque no pude asistir a la charla pero ¿cuál pone a nivel esotérico? lo mismo por ejemplo por si miro el mío me sale una cosa me salen igual me salen tres rayos entonces en la pero hay que ver en qué plano en qué cuerpo se están manifestando esos rayos no son sólo del alma pero en en el libro o lo que habéis dado dice que bueno tú tienes que intuitivamente saber cuál de esos tres es donde como si donde tú te identificas eso es lo que pone sí a ver eso es una indicación para que más o menos o sea cuando hablamos de cualidades cuando hablamos de los rayos lo que hay que hacer es el estudiate a ti mismo y el conocerte a ti mismo entonces es conocerlos lo básico al menos empezar a ver pues mi cuerpo emocional que es de sexto rayo soy pasional emotiva seguidora eso es un cuerpo emocional de sexto rayo cómo es mi personalidad soy una persona soy una personalidad que cuando tengo un problema acudo a la voluntad pues estoy en la línea de primer rayo quinto rayo podría estar ¿sabes? el alma el alma nos revela a ella qué energía tiene entonces estos son indicaciones que el maestro tibetano nos va dando para que entremos en eso y para que vayamos pensando en todas esas cualidades mi cuerpo físico a nivel físico ¿cómo me relaciono con el mundo físico? él por ejemplo nos dice la mayoría de la gente cuando no están muy evolucionadas tienen un cuerpo físico de séptimo rayo o de tercer rayo y la cosa es te gusta improvisar te gusta ir sobre la marcha tienes una relación muy imaginativa con tu entorno eres vital estás en una línea de tercer rayo eres una persona medódica que necesita ritmo que las cosas estén en su lugar con unas relaciones correctas estás en la línea del séptimo rayo entonces tú te puedes empezar a conocer y todo eso puede cambiar el rayo del alma para mí y esta es mi percepción cuando tú haces todo esto cuando tú creas esa antacarana cuando tú te asciendes el rayo del alma se revela entonces esas son indicaciones para que tú veas por dónde puede vibrar porque tú en la próxima encarnación bueno en esta hablabas de capricornio pero en la próxima puede que no nazcas en capricornio entonces el rayo del alma no cambia el rayo del alma hasta que el alma se manifiesta tal cual como un maestro que es hasta que tú te manifiestes como lo que realmente eres alma en el mundo de la forma en el mundo de la personalidad pasan muchas vidas entonces eso no cambia cambia la personalidad entonces esta vez estás en capricornio míratelo y piensa porque puede ser que a lo mejor no ¿sabes? no coincidan porque puede ser pero te dan una indicación te dan una indicación ah pues mira trabajo con el séptimo rayo el capricornio tiene el primero el tercero el séptimo creo ¿no? sí pues tú puedes ver si tu personalidad si funciona por allí ¿no? si la necesidad del ritmo es muy imperante o sea hay gente que le sacas de la rutina y le sacas y le cuesta mucho el primero hay gente que trabaja con la voluntad que cuando tiene un problema recurre a la voluntad hay gente que recurre a la empatía ahí va un segundo rayo ahí estamos en la línea de los segundos rayos de dos de dos, seis, cuatro porque trabajas o sea cuando tienes un problema ahí la personalidad te acude ¿no? acude a la inteligencia acude a la imaginación acude a la al movimiento ahí estamos en la línea del tercero y quinto rayo por ejemplo como líneas maestras ahora yo el alma considero que el timetano también lo dice en los libros de astrología espiritual y en los libros del tomo uno y el tomo dos de psicología espiritual que los rayos del alma no cambian para nosotros muchas gracias Pilar de momento en el chat no hay ninguna pregunta más vale pues entonces ¿es la hora ya? sí ¿no? sí si no hay más preguntas podemos cerrar bueno pues muchas gracias espero haber sido útil sí muchísimo muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta pues o se la hacéis llegar a Rosa o la hacéis llegar a Valentín y yo la respondo o que os den mi correo y yo os lo respondo alguna cosa de lo que ha salido de estas de estas tres de estas tres lecciones tan útiles y tan maravillosas este curso es muy bonito es muy útil muy práctico nos ayuda muchísimo nos aporta muchísima energía se nota mucho que trabaja en la línea del séptimo rayo del maestro Sanger nos ayuda a concretar precioso muchísimas gracias por vuestra escucha y comprensión gracias 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 bueno bueno pues nada bienvenidos y bienvenidas a todos a todas hoy estoy yo aquí porque Valentín por motivos personales familiares tenía cosas que hacer entonces no no puede no puede daros la la charla él ser benevolentes conmigo y vamos a ver si podemos repasar y profundizar un poco en las en las en estos en estas tres lecciones la 12 la 13 y la 14 entonces deciros que se grabará la videoconferencia que las preguntas las podéis enviar a rosa a partir de hacia el final y después también se abrirá el chat por si alguien no no quiere escribirlas quiere decirlas y nada bienvenidos vamos a vamos a ello vamos a ir repasando estas estas lecciones vale entonces tenemos repaso y profundización de la lección 12 13 y 14 basadas en el libro las lecciones de la naturaleza del alma de Lucilce Vergranz que es una discípula del maestro Saint Germain entonces la primera la primera parte es la naturaleza del alma lección 12 aplicación y encarnación de la verdad vamos a ver los temas inofensividad purificación del pensamiento control de la palabra y digir apropiadamente las emociones y la comunicación de nuestro ser interior a través de la actividad física vale en el libro en el libro de Lucilce Vergranz se nos dice discípulo es aquel que ha llegado a la conciencia de sí mismo como alma y trabaja en el mundo como tal y estas instrucciones que se nos van a dar son precisamente para discípulos estudiantes en algún nivel del camino espiritual entonces aquellos que se reconocen a sí mismo como alma entonces nos dice cuál es el primer requisito cuando uno se reconoce a sí mismo como alma cómo plasma eso lo primero es ser consciente de lo que es tu vibración y del impacto que esa vibración tiene en todos los campos de expresión del alma el cuerpo físico el cuerpo emocional el cuerpo mental y el cuerpo el cuerpo etérico físico entonces nos dice lo primero condición sine qua non cuando uno se reconoce a sí mismo con el alma es hacerse inofensivo entonces porque como seres vivos tenemos una un impacto vibratorio sobre todas las cosas que hacemos sobre todos todos los cuerpos ejercemos una frecuencia y esta frecuencia tiene que ser inofensiva inofensiva quiere decir que no alteramos la armonía del propósito divino entonces lo primero es trabajarse a uno mismo para ser inofensivo a ver un momento vale entonces lo primero que se nos enseña es aspirar o sea no se nos pide que seamos inofensivos y ya está sino que aspiremos a serlo y se nos dan y nos da diferentes campos de observación para ver cuál es nuestra vibración en esos campos y que podamos ser hacernos inofensivos que nuestra vibración sea armónica y no altere el equilibrio y no altere la voluntad divina de manifiesto el plan divino por lo tanto lo primero cuando uno se reconoce con el alma es ponerse a trabajar en ser inofensivo y entonces nos da cuatro aspectos para que podamos trabajar esa vibración y convertirla en una vibración inofensiva es el pensamiento es la palabra son las emociones y son los actos que hemos de tenerlos bajo un control para que se manifiesten en la verdad de la divinidad entonces los vamos a estudiar por separado vale todo tiene un impacto en la vida de lo que hacemos y además lo sabemos sabemos que nuestras palabras tienen un impacto sabemos que nuestras emociones tienen un impacto en nosotros y en los demás se trata de trabajar por lo tanto tiene que haber una disciplina tiene que haber un plan de trabajo en el que nos proponemos ser inofensivos y no alterar ese equilibrio porque eso es una influencia entonces a mayor conocimiento mayor responsabilidad y si uno se reconoce como alma es responsable de ese conocimiento de ese autoconocimiento por lo tanto hemos de trabajar de una forma proactiva implicándonos en ser inofensivos entonces nos da cuatro inputs en los que podemos trabajar esto uno es el pensamiento hemos visto que todo tiene una frecuencia vibratoria y los pensamientos también nuestros pensamientos tienen una frecuencia vibratoria se van acumulando y se van como formando lo que se ha dado en llamar formas de pensamiento que son como pensamientos que se van como agrupando son como eso formas de pensamiento entonces tienen una actividad determinada y con el tiempo y el espacio esos pensamientos esas formas de pensamiento acaban materializándose en el plano físico o impactando en el campo en el campo emocional entonces hemos de ser ¿qué es lo primero que podemos hacer? observar observar que estamos pensando y la primera pregunta es ¿estamos pensando lo que yo quiero transmitir del alma o estoy aceptando los pensamientos que circulan por el mundo? ¿pienso realmente desde mi mente concreta capto los pensamientos del alma a través del cuerpo mental superior o estoy aceptando las cosas que me vienen por la publicidad las cosas que me vienen por la tradición por la cultura ¿qué es lo que pienso yo? o sea ¿cuáles son mis pensamientos? ¿de dónde vienen? ¿cuál es su origen? y eso es lo primero porque lo que queremos es llegar a transmitir los pensamientos del alma los pensamientos de la superalma de los pensamientos divinos y manifestarlos en los planos inferiores de la personalidad entonces la primera pregunta es esa ¿mis pensamientos son míos o estoy aceptando lo que me dice la tele lo que me dice el periódico lo que dice la publicidad lo que se acepta por tradición ¿qué estoy pensando? bien entonces también es decir que para llegar a ese plano en el que captamos los pensamientos del alma hay que ser ya o los pensamientos abstractos ya hay que haberse trabajado entonces no todos los seres humanos tenemos la capacidad de llegar a adquirir o llegar a a recibir esos pensamientos esas ideas para luego desarrollarlas a través de la mente concreta para entonces las grandes mentes dan vida a esta forma abstracta a esta idea abstracta la convierten en pensamiento en la mente concreta y luego la convierten en palabra y la desarrollan en la forma pero la mayoría de la raza no estamos todavía preparados en esto no está preparada todavía por lo tanto aceptamos y encarnamos los pensamientos creados por unos pocos y esto puede ser para bien o puede ser para mal podemos asumir pensamientos que ya no están de acuerdo o que pudieron servir quizás en algún momento para sobrevivir como especie pero ya no son válidos para el progreso de la humanidad entonces tenemos que ser críticos y cuestionarnos cuál es el origen de lo que estoy pensando cuál es la fuente cuando los pensamientos o las ideas vienen de un maestro que vemos que es ejemplar en su comportamiento podemos aceptarlos y desarrollarlos pero no tenemos por qué aceptar todas las ideas todos los pensamientos que gente muy poderosa nos está diciendo o nos está haciendo llegar a través pues eso de la publicidad de la televisión de los medios incluso cosas culturales que ya no tienen ningún sentido así que tenemos para trabajar la inofensividad nuestra vibración lo primero qué estoy pensando y de dónde proviene mi pensamiento porque un pensamiento es una causa de donde se van a originar muchas circunstancias que se van a manifestar no sólo en mí sino no sólo en mi pensamiento concreto sino en el pensamiento concreto de toda la familia humana ahí es donde está la cuestión de la inofensividad no quiero contribuir a manifestar formas de pensamiento que van que son contrarias al plan divino que son contrarias a la manifestación del amor y de la sabiduría por lo tanto contemplar y aplicarse en cuestionarnos de dónde vienen nuestros pensamientos el segundo punto que se nos propone es la cuestión de la palabra una vez el pensamiento está en el plano mental concreto en el plano ya de las ideas concretas la palabra es la forma es donde ese pensamiento toma forma donde se expresa es la primera expresión digamos más física o más concreta de un pensamiento y nuestras palabras tienen vida propia las palabras no se olvidan las palabras no se borran a nosotros tampoco los pensamientos porque se forman esas formas de pensamiento que se quedan ahí circulando en todo el cuerpo mental de la humanidad pero las palabras no se borran tienen un impacto y además lo sabemos sabemos que a veces hemos dicho palabras que han hecho daño sabemos que hemos oído palabras que nos han hecho daño entonces hemos de ser muy conscientes de que el sonido es una vibración y de que las palabras que nosotros emitimos tienen un resultado que acaba siendo plasmado en el cuerpo emocional o en el cuerpo físico ¿sí? entonces aquí hay otra responsabilidad claro cuando hablamos de inofensividad hablamos desde donde salimos partimos para ser inofensivos porque nos reconocemos como alma esto es una de las cosas más importantes de esta lección nos reconocemos como alma y vamos a trabajar para plasmar eso en todos nuestros cuerpos entonces tenemos la purificación de los pensamientos pensar y purificar y ver que pensamientos aceptamos y el uso de la palabra es un entrenamiento el uso de la palabra una palabra pronunciada no puede ser borrada entonces es muy importante el maestro Kumar tiene tiene un libro precioso que se llama el libro del sonido donde nos da una guía yo tengo aquí algo voy a leer solamente los enunciados porque es tan maravilloso como él nos da una guía unas instrucciones relativas al uso de la palabra que en definitiva es relativa al uso del sonido porque es la vibración sonora que va impactando en nosotros y en todo nuestro alrededor y va a configurar así que hemos de ser muy atentos y además hay una cosa que se nos dice aquí que es que no vamos a poder avanzar hasta que hayamos aprendido esta lección o sea el uso de la palabra es condición sine qua non como la inofensividad es una condición sine qua non para avanzar en el sendero del discipulado y el maestro Kumar en el libro del sonido os leo solo los enunciados dice decir la verdad y decirla agradablemente esto es muy importante porque a veces decimos yo digo la verdad y resulta que le suelto a una persona bueno y la hiero es como si le soltara un puñal no no hay que decir la verdad es decir sí pero hay que decirla de una forma agradable y si no me callo y aprendo a decirla de una forma agradable decir las cosas que no o sea no decir las cosas que no son verdad simplemente por ser agradables amables a veces hablamos y queremos quedar bien y decimos cosas por quedar bien no la palabra es la expresión del pensamiento la primera materialización del pensamiento en una vibración que choca yo mis palabras están vibrando y están llegando por lo tanto seamos muy cuidadosos esta es una lección y es un trabajo muy muy importante medir las palabras evitando así las innecesarias hablamos por demás decimos la misma cosa 27 veces y dando y girando y girando ser precisos en el uso de la palabra al hablar ser precisos aprendamos el lenguaje es nuestra cualidad como reino de la naturaleza el uso de la palabra seamos exquisitos en la utilización del lenguaje atesoremos el silencio porque la expresión y la vibración sonora está hecha como la música de silencio de tempos entonces atesoremos el silencio hablemos cuando sea necesario sigamos siendo agradables incluso cuando no estamos hablando y también la cuestión de los mantras los mantras ayudan a purificar la palabra nos ponen en la sintonía armónica de la vibración porque estamos hablando de vibraciones de la vibración sonora que purifica entonces tenemos una segunda parte que es la cuestión de las emociones fijaros estamos bajando por cuerpos por los cuerpos del alma las emociones son un son un mar un mar que se desboca y tenemos muy poca comprensión y tenemos y tenemos una ausencia de una terminología adecuada para hablar de las emociones por lo tanto esta energía astral esta energía emocional que se pone en movimiento por el pensamiento por la palabra y por la acción fijaros es el cuerpo emocional está en medio entre el cuerpo físico etérico y el cuerpo mental y el cuerpo mental recibe impactos de los dos lados por lo tanto es un cuerpo súper activo con una vibración muy importante y entonces estas fuerzas impactan y crean sobre el sistema sensorial porque las sensaciones son hermosas sentir amor sentir alegría los sentimientos las sensaciones pero cuando esto se desboca en emociones entonces aquí es donde tenemos que trabajar la cuestión de la temperancia ¿cuándo sentimos la emoción? cuando ese pensamiento cuando esa acción en el plano físico ha tomado ya forma en el cuerpo astral una forma en el cuerpo astral en mi cuerpo astral en tu cuerpo astral en el montón de emociones que vamos generando constantemente durante el día crea una órbita que es como humo que es densa y no nos permite relacionarnos de una forma adecuada con nuestro cuerpo sensorial de sensaciones y emoción y con el cuerpo sensorial y de emoción de los otros seres y eso crea como una como una agua estancada que lleva a pudrirse en ocasiones y lo vemos a veces en la sociedad en la humanidad hay como unas olas emocionales que acaban a veces muchas veces en tragedia entonces esto es también una responsabilidad entonces el cuerpo porque todo lo que nos pasa a nosotros lo proyectamos hacia afuera hacia el cuerpo mental hacia el cuerpo emocional de toda la humanidad de la humanidad es una parte es un reino de los muchos que hay que también influyen en los reinos inferiores por lo tanto eso es una responsabilidad el cuerpo emocional hemos de purificarlo hay tantas formas astrales que a veces nos cegamos y toda forma astral acaba manifestándose en tiempo y espacio según es lo que decíamos a veces de pronto recorren olas emocionales por la sociedad y eso es uno de los grandes problemas del mundo se pueden crear tragedias se pueden crear problemas esos pensamientos esas corrientes energéticas de pensamiento tienen un impacto en el cuerpo emocional y de pronto ocurren cosas que después nos arrepentimos como humanidad de que hayan sucedido entonces aquí es otro punto importante la cuestión de las emociones es a nivel emocional es desarrollar el gusto por lo superior es desarrollar sentirnos alegres sentirnos equilibrados sentirnos emocionalmente estables y aportar eso a los demás seres humanos es trabajar la empatía antes de enfadarnos con alguien pensar en qué lugar está y seguramente si nosotros estuviéramos en su lugar con su historia estaríamos haciendo con su grado de desarrollo nosotros estaríamos haciendo eso ¿cómo podemos en lugar de enfadarnos en lugar de crear una emoción ¿cómo podemos contribuir a que vuelva la armonía al cuerpo emocional de esa persona? hay niebla en lugar de crear niebla ruido por lo tanto fijaros la necesidad de limpiar como las aguas estancadas hay que hacer que circule ¿y qué es lo que se nos propone? pues adoptar una acción de disciplina positiva a través de la amabilidad la cordialidad la ley del amor ver en cada situación cómo podemos ser amables cómo podemos ser empáticos cómo podemos trabajar la cordialidad que el cuerpo emocional que nuestras emociones nos sirvan para comprender para penetrar en lo profundo de los sentimientos para sentir como los demás sienten y para poder expresar cómo sentimos nosotros desde el corazón es la sede de las emociones está en el corazón pero que sean algo empático algo cordial y aquí de nuevo necesitamos una disciplina cuando un sentimiento una emoción se nos está disparando en ese momento hay que parar hay que parar y hay que saber parar ya que hace falta una disciplina una disciplina significa crear un ritmo que cambie luego con los rayos lo veremos el séptimo rayo que es el rayo del ritmo y del ritual se trabaja así es el que establece las cosas entonces cómo a través del ritmo a través de la de esa disciplina para materializar algo podemos entrar en cambiar nuestro cuerpo emocional lo cual es un gran es una aportación importante a la limpieza de todas las aguas astrales de la de la humanidad fijaros si yo en un en una en un cubo de agua sucia abro el grifo y dejo que entre agua limpia con el tiempo irá saliendo todo el agua sucia y quedará el agua limpia y esa puede ser mi aportación entonces somos responsables de eso porque hemos dicho que éramos aspirantes que nos reconocíamos como alma entonces vamos a aportar eso el alma aporta a la vida y después tenemos la cuestión de la la cualidad de nuestro ser a nivel físico también toda actividad física tiene un impacto tiene una frecuencia en nuestro entorno entonces cuando que se nos recomienda para trabajar en esto hemos visto los pensamientos es ver dónde provienen los pensamientos son los pensamientos que provienen a través de mi alma a través de seres elevados son los pensamientos que yo quiero tener qué hago con mi palabra cómo hablo qué expreso cómo siento cómo comprendo cómo empatizo para trabajar el aspecto emocional y a nivel de actividad física se nos dice parar parar un momento vivimos hacia afuera vivimos el mundo del cuerpo físico el mundo de la actividad física ya lo dice esa actividad por ejemplo esa acción es hacer es hacer es hacer entonces entramos en una rueda que parecemos un háster haciendo 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 un momento vamos a parar vamos a detenernos entonces se nos dice cuando se detiene la actividad física el tiempo suficiente para contemplar el significado interno del instrumento y todas las partes todas las partes son todos los cuerpos son mi personalidad y es mi conexión para establecerme como alma es para para la actividad física es vuelve a casa vamos a volver a casa estamos siempre en la piscina estamos siempre trabajando vuelve a casa y ahí respira y a partir de ahí vamos a ver cómo podemos nuestra actividad física modularla de otra manera vale entonces se nos dice esperar que no veo vale entonces se nos dice fijaros tenemos los sentidos físicos que son nuestros instrumentos para relacionarnos con el mundo exterior pues el gusto el tacto la vista el oído entonces cuando paramos y reconocemos nuestro que somos más que esa actividad que somos un ser viviente y vivimos en otros planos de existencia en el plano emocional en el plano mental se despiertan los sentidos internos porque si hay un mundo interno tiene que haber tiene que haber una manera una vista interna un oído interno un gusto interno ¿sí? y entonces como entonces cuando paras a nivel externo y te vuelves hacia adentro y te quedas quieto esos sentidos empiezan a despertarse empiezas a escuchar a nivel interno empiezas a tener a tener conciencia de la telepatía empiezas a sentir a nivel interno y con el tiempo contactas con tu alma entonces tenemos que parar a nivel físico se nos pide eso que paremos nos relajemos y empecemos a a dar esta esta meditación para poder sentir nuestro interior no solo nuestro interior no solo nuestras acciones sino también empezar a tener una conexión con este con este mundo interior y la pregunta bueno es como como lo cambio nos han dado ya claves nos han dicho a nivel mental cuestionate y mira que es lo que estás pensando a nivel de la palabra como expresión del mundo mental es como hablo que digo que no digo a nivel emocional es como calmo esas aguas emocionales y a nivel físico es paro me detengo y veo cuáles son mis instrumentos como alma para relacionarme con el mundo exterior y con el mundo interior se nos ha dado la clave para que para ser inofensivos para no romper el equilibrio del bien divino para no romper el equilibrio del pensamiento y la manifestación de la divinidad para participar en esa armonía entonces eso es la inofensividad no romper la armonía entonces aquí se nos da en esta lección se nos da un pensamiento simiente para integrar estos cuatro estos cuatro aspectos para llegar a la inofensividad uno que dice soy alma esto es me reconozco me reconozco como lo que soy y resueno en tiempo y espacio como un acorde armónico soy no soy inofensivo soy un acorde armónico no soy una algo que suena mal dentro de esta sinfonía dentro de esta música ¿no? soy un acorde armónico y yo soy el verbo hecho carne esto es en pensamiento en palabra en sentimiento y en acción soy el verbo divino hecho carne y esto es lo que se nos da y se nos ayuda para trabajar una vez nos reconocemos como alma como seres inofensivos para trabajar la inofensividad bien entonces vamos a la lección 13 que nos da un poco la naturaleza de nuestro cuerpo etérico y nos habla un poco de estos instrumentos de los chakras y sobre todo vamos a hablar del cuerpo etérico y una meditación que está en el libro la tocaremos solo un poquito solo cómo llegar a ella después la podéis ver en el libro es muy interesante es una propuesta muy 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 bonita una belleza increíble bien entonces se nos dice que una vez queremos queremos estamos trabajando por la inofensividad hay un propósito nosotros entramos en el camino de la luz en el camino del discipulado o pretendemos entrar en él por un propósito para meditar a nivel ocultista tiene que haber un propósito y este propósito es la aspiración de servir la naturaleza del alma es amor por lo tanto el amor es el servidor de la vida entonces para tenemos que tener esa aspiración de servir no dañar y además vamos a servir vamos a ser útiles entonces quizá al principio esto es un poco difícil porque claro venimos del mundo externo estamos todavía emocional todavía estamos trabajando la emoción la palabra la mente se nos cuelan ideas que no son se nos escapan las emociones entonces resulta difícil pero cuando hay la motivación de contribuir de forma astruista cuando esto se da es que el alma ya ha enviado una lucecita porque la aspiración de servir es como un toque de luz del alma entonces ya cuando llegamos a ese aspecto ya no es una disciplina dura al contrario es un como llegar a casa conectar con el alma que soy establecerme en el mundo del alma y respiro y aquí estoy en casa es mi hogar y después salgo al mundo a ser y a ser útil para contribuir al bien común ¿sí? entonces al principio pues claro hay poco poco fruto porque la la personalidad no está orientada hacia el alma entonces lo primero es orientarnos hacia el alma para que el alma de esa chispa nazca en nosotros esa esa necesidad de servir y entonces ya habremos habremos conectado ahora entonces entonces claro que hay que hacer hay que hacer ajustes como siempre tenemos que hacer ajustes porque estamos intentando cambiar de una manera estructurada fijada en ser un ser de luz y que va a tener otra manera de expresarle estamos cambiando nuestra frecuencia vibratoria para ser inofensivos en cuanto a la vibración que emitimos pero también para vibrar en otros niveles de expresión por lo tanto tenemos que hacer ajustes internos ¿cómo podemos hacer estos ajustes internos? bueno pues conociendo nuestro instrumento perdón bueno sí nuestro instrumento el instrumento del alma el alma tiene varios cuerpos a través de los que se expresa estos cuerpos son el cuerpo mental el cuerpo astral y el cuerpo etérico digamos aquí que el cuerpo físico no es un principio porque es la cristalización de lo que se da en el cuerpo etérico que el cuerpo etérico es como una matriz es como un molde que se precipita allí la materia se cristaliza y entonces es el cuerpo físico el mundo con el que nos movemos en la acción es como un precipitado de las formas etéricas entonces para trabajar no vamos a trabajar en él directamente vamos a trabajar en el cuerpo etérico para trabajar en el molde para trabajar en la raíz entonces vamos a ver sobre todo esto que el cuerpo físico es una apariencia un efecto una condensación de un cierto sentido del cuerpo etérico como una cristalización cuando se va perfeccionando el cuerpo etérico el cuerpo físico va elevando su nivel vibratorio por lo tanto como nuestro interés es trabajar con el cuerpo etérico con el cuerpo emocional y con el cuerpo mental bastante de lo que hemos trabajado en la lección anterior nos va a ayudar en el cuerpo mental en el cuerpo físico y en el cuerpo emocional el cuerpo etérico de todos los seres interpreneta lo que llamamos la forma del espacio no tengo yo un cuerpo físico individual hay perdón un cuerpo físico un cuerpo etérico sino que hay un cuerpo etérico que interpreneta todo y me sirve como canales de comunicación donde hay muchas líneas de fuerza eso está por todas partes y aparte yo tengo mi propia configuración mi propio molde donde se transmiten todas esas energías estos canales funcionan en las dos direcciones o sea aquí es donde yo recibo a través del cuerpo etérico es donde yo recibo los impactos emocionales y los impactos mentales y también donde yo a través de mi cuerpo etérico vuelco hacia el exterior y hacia el cuerpo etérico de toda la de la de la tierra de la humanidad del planeta el cuerpo etérico total mis emociones mis sentimientos y mis pensamientos y por eso después se van formando esos cuerpos mentales esos cuerpos esos aspectos emocionales esto circula por unos tubos que se llaman nadis también donde se cruzan hay miles hay muchísimas nadis que circulan por todo el cuerpo donde se cruzan hay varios vórtices de energía donde se cruzan varios pues se condensa y es como un punto clave donde se concentran muchos se crean como remolinos energéticos y los siete chakras principales o los siete centros principales serían eso como una configuración importante de diferentes canales entonces nuestros pensamientos entran a través de nuestra red etérica y van sobre todo a nuestro cerebro a nuestro cuerpo mental y a nuestro sistema a nivel físico a nivel cerebral es como se plasman entonces la energía sigue al pensamiento la forma humana subyacen y están relacionadas con el cerebro y con el sistema nervioso y desde esta red el cuerpo etérico llega a todos los átimos del físico a través de estas confluencias entran por estos vórtices de energía y se distribuyen a nivel zonal o a nivel etérico se van relacionando esta red etérica aquí la vemos está relacionada con las glándulas endocrinas y los centros y los plexos nerviosos pero todo esto llega a través de la red etérica el cuerpo etérico y estos vórtices de energía no están en el cuerpo enganchados sino que están a unos centímetros en función de la evolución espiritual de la persona este cuerpo etérico tiene un campo más amplio desde unos pocos centímetros a por ejemplo maestros que en su aura en su cuerpo etérico boom amplían e influyen vibratoriamente a todas las personas que están que entran dentro de ese campo etérico bueno en nosotros a nivel físico se expresan a través del sistema nervioso y de las glándulas endocrinas aquí las hemos visto vale voy a ir pasando por el tiempo vale o sea importante no están en el físico vale entonces cuando el cuerpo etérico está más desarrollado la cualidad de las energías salientes y entrantes son mejores entonces asimilamos y comunicamos mejor nos vamos trabajando y podemos proyectar hacia afuera y recibir a través de este cuerpo etérico más cualidad que cantidad estos son los chakras vamos a ir viéndolos uno a uno pero yo entiendo que ya ya los conocéis entonces bueno no existen en el cuerpo físico se localizan a unos centímetros entonces tenemos el chakra del centro coronario que se localiza en la cabeza está relacionado con la pineal o la epífisis y pone en contacto aquí es lo importante de lo que se nos dice en esta en esta lección que pone en contacto la personalidad con el alma trascendente vale este centro es el que va a poner en contacto porque este es el receptor del alma espiritual del alma trascendente permanece inactivo en la mayoría de los hombres en la mayoría de los seres humanos hasta que nos proponemos ascender en ese camino espiritual hasta que hacemos el trabajo necesario para que nuestra alma que está en meditación profunda nos mire y nos toque y entonces establezcamos la comunicación entonces este centro va a ser el de comunicación con el alma trascendente después tenemos el centro ajna que se localiza aquí detrás ay perdón sí aquí en la cabeza casi todos están en la espalda menos el de la cabeza y el de y el ajna este centro ajna está bastante inactivo pero es el que coordina la triple personalidad está bastante inactivo hasta que la personalidad es una entidad coordinada esto es cuerpo emocional mental y etérico están alineados y la personalidad es la que coordina estos tres campos de expresión es un juego un papel importante en el alineamiento del alma con la mente y el cerebro porque va a ser como el centro distribuidor esto contacta con el alma este es el que va a distribuir recibir y traducir eso a todos a todos los chakras inferiores a todos los cuerpos inferiores por lo tanto es un centro muy importante es un centro de coordinación después tenemos el centro laríngeo que lleva las bueno se expresa a través de las glándulas tiroides y parateroides es un contante es un centro donde la palabra se expresa por lo tanto tiene que ver bastante con el mundo intelectual y con el mundo de la creación a nivel intelectual a nivel mental y conecta esto con la mente inferior que es la mente que concreta los pensamientos que les da una forma hacia el plano físico y también como centro receptor la telepatía puede llegar a través de este centro la conexión porque es sentir las palabras de otras personas de otros seres de otros reinos conectarnos luego tenemos el centro cardíaco a ver este centro es muy importante porque es está a nivel de la columna vertebral está alimenta al cuerpo físico con la energía vital mediante el corazón a nivel físico y la corriente sanguínea pero pone al individuo nos pone a nosotros en contacto con todo con todo el amor superior por lo tanto es la puerta de entrada a todo el sistema energético vamos a coordinarlo después con el cuerpo con el agna ¿verdad? aquí se nos propone que lo coordinemos después con el agna pero ¿cómo vamos a entrar? vamos a entrar por el corazón vamos a entrar lo pone las energías que fluyen a través de este centro impulsan nos impulsan a buscar y establecer las relaciones para aspirar a lo superior esta es la puerta de entrada ¿y cuál es la llave que abre esta puerta? la inofensividad el trabajo con la inofensividad entrar por aquí entrar querer aspirar querer ser elevados hacia la superior es lo que nos va después a permitir coordinar desde el centro agna después tenemos el centro del plexo solar que son los tres centros inferiores los pasamos rápido pero son los centros que nos han ayudado a llegar a la humanidad donde estamos ahora estamos pretendiendo dar un salto evolutivo del centro del plexo solar que es un plexo es un plexo de lucha de superación física de superación mental de relaciones pero todo con un gran impacto emocional entonces ahora es el momento de superar eso y reemplazarlo de ascender hacia el corazón es como si fueran lotos como si fueran flores ahora estamos mirando hacia abajo y ahora nuestra mirada nuestra aspiración tiene que ser ascender entrando por el corazón y ascendiendo hacia los centros superiores tenemos este plexo solar después tenemos el centro sacro sexual que también están todos a unos 6-7 centímetros este está unos 6-7 centímetros debajo de la cintura y nos proporciona la energía para los órganos de reproducción física y las relaciones sexuales también que eventualmente tiene que ser ascendido al centro de la garganta para que la creación sea intelectual sea mental sea creativa sea una creación enfocada en los mundos superiores que permita manifestar a través de la palabra a través de esta creatividad del arte de la comunicación las ideas de los planos superiores y después tenemos el centro sacro este muladhara que donde está la kundalini aquí le llaman centro kundalini que es tan potente la fuerza de la kundalini es la fuerza de la creación en estado primitivo entonces mejor no hagamos nada porque esto sería como jugar con fuego no despertemos o sea el despertar de estas energías es el último centro en el que se debe despertar debemos ser ayudados siempre por un maestro para despertar este centro porque es como si pusiéramos 27.000 volcanes en erupción de golpe entonces ahí hay mucho misterio es una fuerza fuerte tengamos en cuenta que eso nos ha ayudado que es eso una de las fuerzas que nos ha traído a la manifestación pero es como trabajar con el fuego cuando aprendamos a trabajar con el fuego podremos trabajar con el fuego y en este caso nos enseñará un maestro a trabajar con el fuego cuando esas energías son conocidas las energías que están en el centro sacro en el primer centro las energías de la kundalini se ascienden hasta el centro agna bueno también tenemos 21 chakras inferiores menores perdón que son esos como canales donde se han ido encontrando todos estos nadis que hemos ido hablando y donde se cuentan unos cuantos más son como vórtices de energía tenemos por ejemplo los de las manos para trabajar todas las energías cuando queremos trabajar la sanación es de los pezones por ejemplo cuando damos de mamar las mujeres pero son como centros distribuidores de energía del organismo bien entonces el cuerpo etérico es la forma sustancial del alma hemos visto a través de estos centros entran en el espacio del cuerpo etérico físico personal y entonces hay esta alma tiene tres dimensiones que es el alma espiritual trascendente que podríamos decir que se enfocaría en el centro de la cabeza el alma humana que se enfocaría en el centro del corazón y los centros relacionados con él como la garganta y el alma animal que se encuentra en el plexo solar y los centros relacionados estos para trabajar hemos de sintetizarlos para trabajar con los centros interiores mejor no trabajar directamente en ellos vamos a trabajar a través del cuerpo etérico físico del cuerpo físico lo que hemos hecho la primera la lección 12 que hemos visto trabajar a nivel del impacto físico a nivel del impacto emocional y a nivel del impacto mental y de la palabra así vamos a coordinar y purificar los centros inferiores entonces empezamos ese trabajo de síntesis y para que la personalidad se integre entonces cuando la personalidad se integra la naturaleza mental astral y física funcionan como una y responden al alma eso es lo que queremos entonces el primer objetivo es integrar esta personalidad para centralizarnos en el centro agna que va a ser el centro que nos va a comunicar con los aspectos superiores entonces aquí todo lo que hemos visto para dominar las fuerzas físicas y emocionales y centrarnos en el centro agna nuestra meditación en el centro en este centro entramos por el corazón y ascendemos para coordinar todos los centros inferiores desde desde el agna y meditamos aquí en este centro cuando ya nos hemos establecido en este centro ya es nuestra casa ya hemos entrado en el corazón ya hemos trabajado estamos o estamos en ello trabajando la empatía a nivel emocional el comprender la palabra las ideas mi vibración y mi impacto a nivel físico cuando yo estoy trabajando la inofensividad ya me estoy coordinando ya soy una personalidad coordinada ya resido en el agna como centro como centro que va a establecer un puente hacia 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 el centro donde el alma se está expresando puedo establecer cuando ya estoy cómoda allí puedo establecer un triángulo con centros en en la esfera del del centro agna y del centro de la cabeza para conectar definitivamente el centro agna con el centro de la de la cabeza entonces tenemos el centro agna creamos este triángulo es el centro agna el centro coronario que hemos visto que era la sede del alma espiritual y esto no se convierte hasta que no se utiliza de una forma consciente vimos que el centro coronario no se activaba hasta que el alma no se convierte comunicaba con nosotros el centro agna no se activaba hasta que la personalidad no estaba coordinada y entonces vamos a trabajar un triángulo con esta cueva de brahma con con que está aquí veis es como que se activa es como si se activara este circuito que sirve como puente entre el centro coronario y el centro de la cabeza aquí es donde podemos ya establecer vale ahora sí sin darme cuenta me he tocado algo y me he silenciado lo que decía desde este punto esto lo habéis oído se ha oído lo del centro de la caverna la cueva esta del oso que salía en la meditación del año pasado en las meditaciones de luna llena y luna nueva salía esta cueva del oso es esto activar esa cueva del oso para coordinarnos entonces podemos entrar a través de aquí en esta cueva en esa meditación profunda y entonces podemos establecer de una forma consciente el contacto con el alma y el alma responde porque ya hemos integrado la personalidad estamos trabajando la 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 inofensividad y entonces el a este alma que siempre está en meditación profunda responde bien entonces a través de esta respuesta del alma empezamos a adquirir a recibir las ideas del alma y esas mismas ideas se pueden manifestar a través de nuestra red etérica y de todos nuestros cuerpos emocional mental y físico porque están purificados porque nos hemos disciplinado y hemos trabajado esto vale entonces aquí Pilar perdona no se te oye no sé qué toco no sé qué toco pero me silencio disculparme bueno y ahora vamos a ver en todo en todo esto de la armonía y de la sí de la armonía la cuestión del cuarto rayo y los rayos en el ser humano nosotros nosotros como alma que se expresa como ser humano como personalidad tenemos cualidades ¿verdad? hay una hay tres cualidades primordiales estas tres cualidades serían los del aspecto que son las cualidades creadoras que serían el primero segundo y tercer rayo que son voluntad poder amor sabiduría inteligencia activa manifestación conocimiento y esto es los rayos del propósito que manifiestan el propósito y después hay cuatro rayos cuatro rayos menores o cuatro rayos de atributo que cualifican que le dan color que resaltan estos tres aspectos de voluntad de amor y de inteligencia entonces de este triángulo básico se derivarían estos cuatro tonos que le dan como unos tonos un resalte de esos aspectos de amor de inteligencia y de voluntad entonces nos dicen que el primer rayo ay perdón el cuarto rayo la armonía a través del conflicto es una expresión un resaltar de el segundo rayo de amor sabiduría el quinto rayo sería conocimiento concreto sería del tercer rayo inteligencia activa el sexto rayo devoción ideal se derivaría del segundo rayo amor sabiduría y el séptimo rayo magia ceremonial orden tan importante en todo lo que hemos visto en los dos aspectos en las dos lecciones anteriores para poder llevarlo a la práctica se derivaría del primer rayo de voluntad y de poder entonces estas cuatro expresiones surgen e impactan sobre porque son cualidades yo si tengo una cualidad de segundo rayo voy a tener esa tendencia a expresarme o en el amor y en la sabiduría si estoy más o menos trabajada como personalidad y he conectado o intento estar en el camino otra persona que otro ser humano que no esté avanzado por decirlo de alguna manera o que no esté no se haya autodisciplinado de su autoconocimiento pues a lo mejor el amor sabiduría lo utiliza se expresa como una capacidad de atracción como una capacidad cierta más o menos empáticas entonces estas cuatro frecuencias que habla se expresan con una cierta facilidad en el ser humano entonces aquí nos pone la importancia de averiguar cuáles son nuestro equipo de cualidades y hay cinco cualidades que es imprescindible conocer una es el rayo del alma pero esto ocurre y se conoce cuando el alma conectamos con todo el trabajo que hemos hecho cuando conectamos cuando el alma se expresa entonces conocemos nuestro rayo de alma pero tenemos una personalidad que funciona como con su cualidad tiene un rayo tenemos un cuerpo mental un cuerpo emocional y un cuerpo físico que también tienen cada uno una cualidad o rayo por lo tanto esto es lo que tenemos que conocer tenemos que ver cuáles son esas cualidades en cada uno de estos cuerpos porque esto nos va a ayudar a saber cómo podemos servir mejor en el campo del servicio cómo podemos expresarnos mejor también para comprender que las otras personas son diferentes y tienen otras cualidades entonces su cuerpo emocional es diferente del mío y no le puedo exigir y tengo que ser comprensivo en ese sentido entonces aquí nos pone un ejemplo muy interesante y nos lo da en dos vertientes entre una persona que ya es un discípulo con un rayo de alma de segundo rayo una persona una personalidad ya integrada ¿sí? como primer rayo un rayo de cuerpo mental un rayo de cuerpo mental cuatro un emocional de sexto y un cuerpo físico de séptimo entonces nos dice vale, esta persona como ya es un discípulo ya tiene una personalidad integrada pues le va a resultar bastante fácil expresar a través de su cuerpo emocional y de su cuerpo de su cuerpo mental y de su cuerpo emocional que son rayos afines al segundo rayo expresar este segundo rayo y también la personalidad de primer rayo le va a dar un cierto dinamismo pero fijaros que siempre los problemas están en la personalidad y en los rayos inferiores al alma ahí es donde está el trabajo el rayo del alma es un atributo que se va a expresar cuando se expresa en todo su esplendor pero los otros rayos son los que tenemos que trabajar y en este caso de esta persona que ya es un discípulo discípula va a tener que trabajar e integrar la actividad del primer rayo y la manifestación y concretización en la forma del segundo rayo ese trabajo que va a realizar en esta encarnación con este primero y séptimo rayo le va a llevar a que su alma se exprese con mayor dinamismo ese segundo rayo y exprese y sea mucho más útil en el campo emocional físico mental en el campo de la expresión que tenemos muchísimo mejor o sea esa es la lección que tenemos que tiene que aprender esta persona con estas energías sin embargo si la persona no es una no tiene bueno es lo que dice aquí una actividad dinámica pero cuando la persona no es evolucionada bueno va a tener una cierta armonía una cierta devoción y va a tener una cierta relación empática pero va a tener un problema a nivel de la personalidad con el primer rayo porque va a ser muy impositiva esa personalidad va a querer manifestarse puede querer manipular y entonces va a crear problemas con sus relaciones y esto que nos está indicando algo muy bonito y es que según el nivel evolutivo tú vas a manifestar estas cualidades de una forma o de otra el trabajo siempre va a estar en los campos de la personalidad del emocional del mental y del físico bien entonces en esta el cuarto rayo que es armonía a través del del conflicto que es belleza que es arte aunque aquí nos dice no es de las artes escénicas no es de las artes artísticas porque vamos a trabajar aquí el aspecto de armonía aunque no lo tengamos en nuestro cuadro lo tenemos porque la humanidad es de cuarto rayo el alma de la humanidad es de cuarto rayo por lo tanto es un rayo que lo conocemos fijaros como es la humanidad en su evolución armonía conseguimos armonizarnos después del conflicto tenemos guerras tenemos conflictos entre nosotros con los otros reinos y acabamos dando un salto cualitativo a través de ellos y nos armonizamos y escalamos un nivel de evolución superior como 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 humanidad entonces aquí es es esto armonizar esos opuestos el yin y el yang el bien y el mal el péndulo que oscila solo cuando si el péndulo está oscilando cuando ascendemos al punto superior podemos estar en la línea del medio y ver la oscilación donde todo esto puede estar integrado y ese es el trabajo del cuarto rayo a nivel de la humanidad armonizar los opuestos armonizar el conflicto y que cada vez sea menos necesario el conflicto y cada vez más la armonía y que nos lleva hacia la belleza hacia el arte que es la la experiencia de la sabiduría el arte y la belleza la experiencia de la belleza es es la experimentación en la práctica viva de lo que es el cuarto rayo de lo que es la vida del alma y hay una frase que dice que seamos ascendidos hasta los reinos de la belleza donde es la experiencia del plano búdico bueno esto es lo que hemos dicho del bien del mal y debemos tomar el camino de en medio como hizo Buda como han hecho todos los grandes maestros que no juzgan Jesús no juzgaba Jesús no condenaba el pecado pero jamás condenó a los pecadores y eso es muy importante porque ahí es donde está el amor ahí es donde está el plano que te eleva de lo que debes hacer lo que no debes hacer pero te elevas y no juzgar y volver hacia la verdad que todo nuestro sistema de pensamiento esté basado en esa verdad original el pensamiento siguiente que nos deja esta experiencia con el cuarto rayo en concreto con su aspecto de de armonía es aspiro a sentir lo que decíamos la belleza la frecuencia del sonido silencioso del alma espiritual trascendente aspiro a llegar a los reinos de la belleza y aspiro a entender su significado por lo tanto lo integro lo experimento lo manifiesto eso es el arte de la vida aspiro a entender su significado y a reproducirlo armoniosamente dentro del mundo de la personalidad por lo tanto experimentando entendiendo que esta vibración esta armonía es un atributo del alma por lo tanto expresa el amor divino este sería el pensamiento simiente que resumiría como como trabajar con este cuarto rayo en su aspecto de armonización bueno pues ya está creo que me he alargado un poco he intentado ir haciéndolo lo más ligero posible y a partir de ahora si tenéis alguna pregunta pues Rosa me las dará o me las diréis y luego si puedo os la contesto y si no puedo pues me la me la apuntaré y le pasaré la respuesta a Valentín para que la semana que viene os la haga llegar o Rosa os la haga llegar a través de mi correo o como como pueda bueno y muchas gracias por vuestra vuestra atención ahora os voy a ver muchas gracias Pilar por tu exposición os he puesto en el chat ya la el pdf de la clase que ha hecho Pilar y recordaros que hemos añadido nuevos documentos en la web de Basanta hemos añadido los rayos de los discípulos del maestro tibetano el libro del discipulado de la nueva era y unos apuntes también de combinaciones de rayos y alma yo ahora os lo pondré también en el chat pero a las personas que os lo envío por correo electrónico esta noche ya no pero mañana os enviaré un correo con todos los documentos nuevos vale y los que queráis podéis acceder ya a la web de que estarán puestos he abierto también los micros para que podáis hacer las preguntas que queráis no hay preguntas no de momento en el chat no hay preguntas no sé o si queréis que podamos desarrollar si puedo algún aspecto de los que se han desarrollado tanto de esta parte primera de la inofensividad como la parte del conocimiento del cuerpo etérico y sus mecanismos o la parte de la armonía de los rayos yo sé que después habéis hecho dos clases más sobre los rayos y también de alguna manera para poder verlos en vuestra carta astral creo si queréis que desarrolle si puedo algún aspecto más hay una pregunta en el chat Pilar nos preguntan ¿cuál es la ley del amor? no sé muy bien cómo explicarlo a ver el amor es el propósito y se sirve la ley del amor es la ley hacia el bien hacia la inclusión hacia la aceptación hacia el no juzgar y hacia el servicio eso sería cómo se manifestaría como ley pero la ley el amor es el propósito del alma y es el propósito del sistema solar cuando hablábamos de los rayos decíamos todo tiene estos cinco rayos que hemos visto que están en nuestro equipo pero todo tiene una cualidad los rayos son las cualidades de lo divino entonces el sistema solar nuestro sistema solar nuestro sol es de segundo rayo por lo tanto el propósito del sol es el amor y esto lo podemos ver en cómo nutre la tierra como todo depende de él como toda la energía como todo cuanto crece en la tierra es por gracia es gracias al sol si el sol se apagara todo desaparecería en pocos meses creo que está calculado que en unos tres meses si el sol dejara de brillar en unos tres meses todo desaparecería entonces es amor es amor puro está trabajando está manifestando está sublimando el amor entonces el amor es el propósito el propósito del alma que es un rayo del sol es una expresión es una chispa divina es una chispa de este sol no sol físico sino sol de este segundo rayo todo cuanto existe debajo del sol tiene la cualidad del segundo rayo por lo tanto la naturaleza del alma es el amor el propósito del alma es el amor la ley del alma porque una ley es algo que hay que cumplir es el amor y es manifestarlo a través de las cosas que hemos visto de la inofensividad eso es lo primero lo primero es no dañar esto hasta en los tratados de medicina lo primero que hace un médico es jurar el juramento hipocrático prima non nocere lo primero es no dañar y ahí es donde está nuestro trabajo eso sería la primera ley del amor no voy a hacer daño me voy a trabajar me voy a transmutar me voy a cambiar para no dañar a mi entorno para no romper el equilibrio y después ya como utilizo mis cuerpos para manifestar el amor y cumplir entonces sus leyes que es servir dar acoger nutrir esas serían entiendo otra pregunta Pilar la ley de la paradoja es difícil de entenderla nos la podrías explicar un poquito más sí también para mí es difícil de entenderla porque se basa en eso se baja se pasa en dos cosas que aparentemente son opuestas o sea son opuestas realidad no realidad es como decir todo cuanto existe es verdad pero sin embargo nos dicen todo lo que está manifestado todo lo que es físico es simplemente una cristalización de un cuerpo etérico o sea esto que yo tengo después se deshará cuando yo desencarne y dejará de ser la materia volverá a la materia sí los cuatro elementos volverán a los cuatro elementos por lo tanto no es real como tal lo que son reales son los elementos es la tierra es el agua el fuego todo esto que hay en mí pero sin embargo yo lo estoy viendo entonces es es el bien es el mal ¿qué hay? es la paradoja sin embargo todo es real y todo es irreal al mismo tiempo pero todo existe hay una hay un hay una reconciliación en el antes de que algo se manifiesta antes de que algo de que surja esa manifestación esa forma esa voluntad esa cualidad y esa forma allí no hay paradojas cuando inicia la manifestación en el nivel que sea empieza a ver la polaridad lo que es lo que no es el bien y el mal el día la noche que parece que son irreconciliables pero en realidad no lo son porque tienen la misma esencia están ahí están está en la vida está en la seguida entonces la reconciliación de la paradoja a mi entender porque para mí también a veces me cuesta expresarlo está en la seguida en lo que es que aparece parece que no es cuando se manifiesta siguiente pregunta Pilar Jesús sacó a los mercaderes del templo lo digo porque a veces hay que hacer algo ante las injusticias ¿cómo podemos ser inofensivos en estas situaciones? yo entiendo que Jesús sacó a los mercaderes del templo porque esa era la manera en la que ellos podían el lenguaje en el que ellos podían entender lo que él quería decir no porque Jesús utilizara ese lenguaje sino porque utilizó ese lenguaje porque era el lenguaje que podían que podían entender entonces les cogió los tenderetes y se los quitó para hacerles ver que un templo no es un lugar de mercadeo no es un mercado un templo es un lugar de oración de recogimiento es un lugar de aspiración entonces él utilizó el medio en el que lo podían entender la cuestión es si es necesario hacer eso si ahora él lo haría así la pregunta es esa porque quizás han pasado dos mil años y quizás empieza a haber otras maneras quizás ha habido guerras que han sido necesarias para la humanidad o para o culturas como la cultura romana que ha sido una cultura de primer rayo con mucha voluntad con mucho poder y que pero sirvieron para 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 culturizar todo un continente sin embargo ahora eso es necesario la pregunta es esa la pregunta no es si hay que es necesario utilizar y si puedo hacerlo sin que eso tenga sin utilizar cosas no amorosas cosas no armónicas encontrar la manera y ese es el paso que tenemos que hacer ahora entiendo en esta nueva hora era utilizar medios para expresar y materializar que no sean dañinos que a veces hemos de ponernos enérgicos si pero eso no significa que tengamos que dañar Jesús no le hizo daño a nadie simplemente le retiró le dijo fuera de aquí no hizo daño a nadie cogió los tenderetes y los puso fuera para que ellos vieran en un lenguaje que entendían porque era su lenguaje que un templo no es un lugar de mercado yo lo veo un poco así o sea hay que adecuar el mensaje pero siempre intentando ser lo más inofensivos posibles otra pregunta Pilar ¿cómo podemos entender que una persona tenga tres rayos de alma? yo no de alma tres rayos de alma de alma solo hay uno que yo sepa además el alma no cambia los rayos así como la personalidad el cuerpo físico el cuerpo emocional el cuerpo mental cambian de energía de cualidad de rayo en cada encarnación porque hemos visto que son los rayos que venimos a trabajar el cuerpo del alma el alma no cambia de rayo en muchísimas muchísimas encarnaciones porque los propósitos del alma no tienen una vida de duración tienen muchas vidas porque son cosas muy profundas son manifestaciones muy profundas hasta que el alma puede manifestarse como tal su cualidad de segundo rayo de primer rayo en el mundo en la en todos los aspectos en la persona a través de una personalidad coordinada de un cuerpo emocional de un cuerpo mental y de un cuerpo físico etérico físico pasan miles y miles de vidas pueden pasar entonces yo que yo sepa el alma no cambia en una vida desde luego no comenta que le salen las tabulaciones en que no lo sé qué tabulaciones son María si quieres abrir el micrófono y explicarlo para que lo pueda entender mejor Pilar no te oigo María ábrete el micrófono y si no pues se las pudiera ver no te oigo María en las tabulaciones que son de las del tibetano del maestro tibetano que habéis recibido y ahora ahora ya ya puedo hablar es que estaba silenciada el anfitrión me había silenciado vale vale en las tabulaciones de rayos signos y planetas por ejemplo sagitario y capricornio tienen tres rayos no pero tú tienes uno o sea esa es la posibilidad a ver lo que yo he leído y lo que he estado escuchando porque no pude asistir a la charla pero cuál pone a nivel esotérico lo mismo por ejemplo por si miro el mío me sale una cosa me salen igual me salen tres rayos entonces en la en qué plano en qué cuerpo se están manifestando esos rayos no son sólo del alma pero en en el libro o lo que habéis dado dice que bueno tú tienes que intuitivamente saber cuál de esos tres es donde como si donde tú te identificas eso es lo que pone sí a ver eso es una indicación para que más o menos o sea cuando hablamos de cualidades cuando hablamos de los rayos lo que hay que hacer es el estudiarte a ti mismo y el conocerte a ti mismo entonces es conocerlos lo básico al menos empezar a empezar a ver pues mi cuerpo emocional que es de sexto rayo soy pasional emotiva seguidora eso es un cuerpo emocional de sexto rayo cómo es mi personalidad soy una persona soy una personalidad que cuando tengo un problema acudo a la voluntad pues estoy en la línea de primer rayo quinto rayo podría estar ¿sabes? el alma el alma nos revela ella qué energía tiene entonces estos son indicaciones que el maestro tibetano nos va dando para que entremos en eso y para que vayamos pensando en todas esas cualidades mi cuerpo físico a nivel físico ¿cómo me relaciono con el mundo físico? él por ejemplo nos dice la mayoría de la gente cuando no están muy evolucionadas tienen un cuerpo físico de séptimo rayo o de tercer rayo y la cosa es te gusta improvisar te gusta ir sobre la marcha tienes una relación muy imaginativa con tu entorno eres vital estás en una línea de tercer rayo eres una persona medódica que necesita ritmo que las cosas estén en su lugar con unas relaciones correctas estás en la línea del séptimo rayo entonces tú te puedes empezar a conocer y todo eso puede cambiar el rayo del alma para mí y esta es mi percepción cuando tú haces todo esto cuando tú creas esa antacarana cuando tú te asciendes el rayo del alma se revela entonces esas son indicaciones para que tú veas por dónde puede vibrar porque tú en la próxima encarnación bueno en esta hablabas de Capricornio pero en la próxima puede que no nazcas en Capricornio entonces el rayo del alma no cambia el rayo del alma hasta que el alma se manifiesta tal cual como un como un maestro que es hasta que tú te manifiestes como lo que realmente eres alma en el mundo de la forma en el mundo de la personalidad pasan muchas vidas entonces eso no cambia cambia la personalidad entonces esta vez estás en Capricornio míratelo y piensa porque puede ser que a lo mejor no ¿sabes? no coincidan porque puede ser pero te dan una indicación te dan una indicación ah pues mira el trabajo con el séptimo rayo el Capricornio tiene el primero el tercero el séptimo creo ¿no? sí pues tú puedes ver si tu personalidad si funciona por allí ¿no? si la necesidad del ritmo es muy imperante o sea hay gente que le sacas de la rutina y le sacas y le cuesta mucho el primero hay gente que trabaja con la voluntad que cuando tiene un problema recurre a la voluntad hay gente que recurre a la empatía ahí va un segundo rayo ahí estamos en la línea de los segundos rayos de dos de dos seis cuatro porque trabajas o sea cuando tienes un problema ahí la personalidad te acude ¿no? acude a la inteligencia acude a la imaginación acude a la al movimiento ahí estamos en la línea del tercero y quinto rayo por ejemplo como líneas maestras ahora yo el alma considero que el timetano también lo dice en los libros de astrología espiritual y en los libros el tomo uno y el tomo dos de psicología espiritual que los rayos del alma no cambian para nosotros muchas gracias Pilar de momento en el chat no hay ninguna pregunta más vale pues entonces es la hora ya si no si no hay más preguntas podemos cerrar bueno pues muchas gracias espero haber sido útil sí muchísimo muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta pues o se la hacéis llegar a Rosa o la hacéis llegar a Valentín y yo la respondo y o que os den mi correo y yo hago una cosa de lo que ha salido de estas de estos tres estas tres lecciones tan tan útiles y tan maravillosas este curso es muy bonito es muy útil muy práctico nos ayuda muchísimo nos aporta muchísima energía se nota mucho que trabaja en la línea del séptimo rayo del maestro Sanger nos ayuda a concretar precioso muchísimas gracias por vuestra escucha y comprensión gracias 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 por ver el video.